Y cuando digas 3, 2, 1, estamos en principio nuevamente en otro episodio del método. Bienvenidos y bienvenidas. Voy a arrancar de la manera que suelo hacer ahora, que es agradeciendo primero. Eso es un gran recurso para no olvidarme de los agradecimientos después, porque después, ahora que tenemos marcas y sponsors y cosas, me llegan observaciones en general, ¿no? Observaciones como, mira, preferiríamos que uses estas palabras en vez de otras. Así que voy a dar lo mejor de mí, lo mejor de mí, en hacer chivos como un profesional. Pero no se puede hablar de chivos cuando hablamos de Photo Experience, porque son amigos, amigos de la casa. ¿Ven lo que son estas luces? ¿Ven de verdad lo que es esto? Esto está seteado de una manera nueva por la mejor escuela de fotografía del país. Es decir, ¿vos querés sacar fotos? Decís, ¿cómo hago para sacar fotos? Pregunta a la Photo Experience, papá, si son los que iluminan el método. Eso, por un lado. También debo agradecer a Corta, el medio que nos esponsorea, y página que deberían visitar cada tanto para enterarse un poco qué es lo que está pasando en el país. Y no voy a recomendarle Turismo City al invitado de hoy, porque acaba de venir de un viaje. Entonces creo que llegamos tarde con la política de precios, pero capaz para la próxima lo pueden considerar. Eso, siempre y cuando lo disponga la investidura presidencial. Alberto Fernández, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Turismo City hay que decirle que venda mucho turismo en Argentina. Ahí está. Ahí está la solución. Ahí está. Yo insisto que es... Yo soy bastante hábil para hacer chivos. ¿Viste lo que es? Están baratos. Están baratos. Debo confesar que miré si estaba leyendo. No estaba leyendo. No. Muy hábil, en serio. En absoluto. Muchas gracias, Alberto. Un gusto que estés acá. Yo voy a negociar con eso que dijiste, Turismo City, por supuesto, para seguir aumentando mes a mes, porque venimos a hacerlo muy bien. Qué bueno, qué alegría. Gracias por estar acá. Yo tengo... Mirá, te voy a hacer una primera confesión, que es que soy el primero que no sabe si que estés acá es una genialidad o es una locura absoluta. Y no lo sé. ¿Vos conocés este programa, este formato? Te he visto un par de veces. Sí, te he dicho que te he visto un par de veces. ¿Te gusta? Es raro. ¿Qué pensás del método? Que es raro. Parece una charla de café. Parece una charla de café. Y eso a mucha gente le parece peligroso, por ejemplo. No sé si la palabra es peligroso. Es como inusual en la lógica periodística. Pareciera ser que hay alguien que toma el rol de periodista y alguien que viene a responder. Pero acá es como que... No es que se mezclan los roles, porque eso no. Porque está claro que es tu programa. Pero lo hacés con un método, con una lógica, con una forma de expresarte, con una forma de moverte. Que allana mucho la distancia. Allana mucho esa distancia que existe entre un periodista y un entrevistado. Eso es muy directo. También. Sí. Pero hay gente a la que eso mismo que vos describiste, agarra y dice no, guarda el método, que no sé. Bueno, pero no, yo prefiero mucho más ir directo que andar con vueltas. El que da con vueltas, finalmente te clava un puñal. El que va directo, te lo avisa. Por lo menos el puñal está de frente, digamos. Claro, te está avisando, te está avisando lo que piensas. Así que eso no me molesta. Digo, vi otros entrevistados. Espero que no me moleste ahora que el entrevistado soy yo. Pero me parece que está bueno, que es una buena lógica. Bueno, espectacular. Me alegra entonces porque también tenemos entonces no solo Chivo, sino la definición del formato bastante clara de entrada. Te reitero, muchas gracias por haber venido. En mi interpretación, estás en una buena semana además, ¿no? Porque estás recién llegado. O sea, hablaste con Biden y viniste para el método instantáneamente. Guau. Sí. Guau, ¿eh? Sí. Y nos reímos de Biden. Por eso, exacto. Perdón, de Trump. ¿De Trump? Nos reímos de Biden. Con Biden, de Trump. ¿Con Biden se rieron de Trump? Y un poco los dos tenemos una mala opinión de Trump. ¿Cómo fue esa...? Entiendo que salió bien, ¿no? La charla con Biden, con todo, te recibieron... Fue una buena reunión y fue una reunión muy necesaria. Fue además una reunión inusual porque generalmente las reuniones se limitan a una charla más o menos protocolar entre dos presidentes. Pero yo le había planteado a Biden en la primera vez que me había invitado que se suspendió por un COVID que lo enfermó, que yo lo que tenía era la necesidad de hablar claramente sobre lo que nos pasaba, lo que necesitábamos de Estados Unidos. Y esta reunión tuvo una cosa diferente. Yo me debería decir a cualquier otra reunión de Biden con un presidente. Es que dedicó un tiempo a hablar conmigo y mucho tiempo a sentar a la plana mayor de su gobierno con la plana mayor de nuestro gobierno y pelotear los problemas que tenemos. Y estuvimos así una hora y media. Y la verdad es que verlo al presidente de los Estados Unidos, a la secretaria del Tesoro, al secretario de Estado, al que manda el Consejo de Seguridad americano, era... Vos te sentías ahí con el gobierno americano en pleno. Esa es la realidad. Y ahí pudimos, durante una hora y media, plantearnos las dudas que teníamos, los problemas que teníamos. Biden es alguien que en su trato es muy afectuoso. Es un hombre llano, simple. Y es muy afectuoso. Transmite tranquilidad, transmite afecto en su trato. Y la verdad es que nos permitió tener una buena charla. Inclusive la charla se cortó porque dos veces vinieron a sacarlo porque tenía otra actividad. Y ya la segunda hasta nos leyó el mensaje que nos decía, me dicen que me vaya porque voy a generar un conflicto enorme y dice, no me voy. Tenía a la comunidad griega que no sé por qué tenía un acto allí en Washington. Y la hizo esperar como hora y media de más buscando terminar nuestra reunión. Yo creo que fue una muy buena reunión donde hablamos de los problemas que tiene Argentina, de cómo Estados Unidos puede ayudar a Argentina. Y eso me parece que sirvió. Definitivamente creo que sirvió. ¿Y qué te decían de eso? O sea, vos ves posibilidades de cooperación con los Estados Unidos más... Con Biden, esta es la cuarta vez que hablo personalmente. Yo hablé con él en el G20 de Roma, en el G7 de Munich, en la Cumbre de las Américas y esta es la cuarta vez. Siempre habíamos tenido charlas de 5 o 10 minutos y algunas veces hablamos por teléfono. Bueno, él siempre repite lo mismo. Él dice que él y yo tenemos algo en común, que le damos una economía desquiciada de quienes nos precedieron en el gobierno. Y que por eso me entiende muy bien. O sea, él empatiza con vos, él te dice... Textualmente. Escuché ayer a alguien que decía que tenía la conversación desgrabada y que eso era mentira, pero de esto que estoy diciendo tiene muchos testigos, porque no es que me lo dijo a solas. Me lo dijo a mí, después lo dijo dos veces en la reunión donde estaban Cafiero, Massa, Gaby Ceruti, Vitovelo, estaban todos. Mascur, estaban todos absolutamente. Con lo cual él tiene... Él creo que entiende lo que me pasa porque a él le pasó lo mismo y me lo recuerda cada vez que me ve. Y me parece que sirve, que eso sirve mucho. A nosotros nos ayuda mucho que él entienda ese problema. Además, él tiene muy en claro las similitudes entre Macri y Trump. Entiende perfectamente el vínculo que tuvieron y que tienen. Entiende perfectamente que la deuda que tiene Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri. Todo eso, creo, lo tiene muy claro. ¿Se ha hablado en esos términos? En esta ocasión no, porque no hablamos en esos términos de la deuda. Pero sí, le dije yo que la deuda que tenemos es una deuda, estando Yellen, que es una deuda que la Argentina tomó y que era impagable y que va a haber generaciones de argentinos que iban a estar afectados por esa deuda. Y que por lo tanto tenemos que hacer que la deuda que se decidió con motivos políticos tenga el menor costo posible para la sociedad argentina. Que es lo que hicimos cuando firmamos el acuerdo. Firmar una serie de condiciones que no nos condicionan. Y creo que él lo entiende. Él lo entiende. Y de hecho, ahí delante nuestro dio instrucciones para que se atiendan nuestros problemas. En ese sentido, ¿no? Esto de las medidas hablan de construir un puente. Sí. En verdad lo que nosotros planteamos es, tenemos un 2023 complicado porque la sequía nos generó un problema fiscal muy serio. Tenemos que pasar este año y para eso necesitamos el apoyo de los organismos internacionales de crédito. Fondo Monetario, Banco Mundial y BID. Necesitamos que ustedes allí nos ayuden. Porque los tres son accionistas mayoritarios y su decisión pesa mucho en el conjunto de naciones que forman esos cuerpos. Y lo que sí encontré es muy buena receptividad, mucha comprensión. Y de hecho, tanta receptividad que en una semana está mandando a la segunda de Blinken, del Secretario de Estado, a la Argentina para ponernos a trabajar. Claro. ¿Vos de alguna manera, aparte, lográs... O sea, recuerdo también que vos pudiste hablar con Putin. O sea, tenemos diálogo con China también. ¿No existe ahí, o sea, una tensión? ¿No te dicen, mirá, yo te doy una mano con esto, pero necesito que, no sé, que dejes de comerciar en estos términos con China, que dejes de hacer esto con Putin? De hecho, es más, si no me equivoco, o lo había leído en un... No sé si era un off the record o qué era, pero creo que vos tuviste una conversación con Putin al respecto incluso de la guerra en Ucrania. Onda que tenía que cesar en eso, o sea, hasta en esos términos, digamos. Con Putin yo tuve una reunión de tres horas a solas, ahí sí, tuvimos tres horas solos, antes de la que empezara la guerra. Ah, previo entonces. De las tres, no, pero lo que leíste está bien también. De las tres horas, 45 minutos finales, él se dedicó a explicarme el problema que tenía con Ucrania, que era básicamente con la OTAN, que él veía el riesgo de que la OTAN llegue a la frontera con Rusia. Pero la verdad que yo le dije lo que francamente creo, después de una pandemia, desatar una guerra sería un hecho trágico. Y él me dijo que dice tranquilo que no va a pasar. Y dos semanas después pasó. La verdad que me sentí un poco decepcionado, porque me mintió. Ahí no le decís, no le mandás un WhatsApp. Pero después, no, pero debo confesarte que... Telegram capaz. Que después, ahora es americano Telegram. Claro, también. Y se filtran todos, aparte de los Telegram, paradójicamente. Claro, claro. Lo que te decía es que cuando yo en ese momento le dije a él que me parecía... Él me dio la tranquilidad de que no iba a pasar nada, pero después, en el 17, cuando pude hablar con Macron, me dijo que tres días antes se había hablado con él y había dicho que no iba a pasar nada. Con Draghi, que en ese momento era el primer ministro de Italia, y me dijo que había hablado el día anterior y que no iba a pasar nada. Con lo cual, nos mintió a todos, debo confesar. Asumo que querían mantener el factor sorpresa de una incursión militar. Entiendo que cuando uno va a lanzar una guerra no se la anda contando todo el mundo. Entiendo que eso sí. Pero me sentí menos... No fue personal con Argentina. No fue personal conmigo, exactamente. Ahora, cuando la guerra empezó, hablé dos o tres veces con Putin. Y en todas las veces le dije que estaba generando un daño enorme al hemisferio sur. Porque esta es una guerra que se desata en el hemisferio norte que diría yo que tiene como dos protagonistas centrales que son Estados Unidos y Rusia, una víctima que es Ucrania y una víctima que es Europa, que queda en el medio de la disputa. Sí, lógico. Y tienen una actitud rara con Europa. O sea, tienen una actitud de mucho apoyo a Ucrania, pero de un apoyo relativo. O sea, a Ucrania la apoyan mandándole armas, pero no le mandan tropas. A Ucrania la ayudan con préstamos del Fondo Monetario Internacional. A Biden se lo dije el otro día. Y a Pedro Sánchez se lo dije en República Dominicana. Ustedes están muy preocupados por Ucrania. Ahora, Ucrania y Argentina son los dos países más endeudados del mundo con el Fondo Monetario y los dos pagamos sobretasas. Si quieren ayudar a Ucrania, ¿por qué no le quitan las sobretasas y nos las quitan a nosotros también? Tiene un modo muy raro de ayudar a Ucrania. Le mandan armas, no le mandan tropas. Y no es lo mismo un soldado con tres fusiles que tres soldados con un fusil cada uno. Está claro que si mandan tropas se desató la Tercera Guerra Mundial. Está claro. Pero a mí lo que me preocupa es que en ese tiempo el desgaste de Ucrania es muy grande. Es como una agonía lenta. Y aunque Ucrania insiste en que tiene fuerza para pelear y ganar la guerra, y está demostrada su capacidad de resistencia. O sea, yo creo que Putin pensó que esto duró una semana y lleva más de un año. Hay una pérdida de vidas en Ucrania indudable. Y hay una pérdida de territorio indudable. Entonces, todas las veces que hablé con Putin, yo le explicaba a Putin que estaba haciendo un enorme daño al hemisferio sur, que es donde Rusia tiene sus mejores amigos, entre comillas. Y yo se lo comentaba en estos términos a Putin. África reconoce en Rusia al socio que les permitió dejar de ser colonias. Colonias inglesas, portuguesas, francesas. Fue Rusia quien los ayudó para que dejen de ser colonias. En Asia pasa muchas veces lo mismo. Y en América Latina, la vacuna nos había amigado mucho con Rusia. Y todo eso se está perdiendo porque ¿quiénes son los que más padecen la guerra? Los países del hemisferio sur. Donde hay... La FAO te dice que este año va a haber una hambruna que va a afectar a 300 millones de personas. La mayoría son africanos. Entonces, lo que yo le planteaba a Putin, mirá que esta guerra que vos tenés con Ucrania, en verdad está afectando tu vínculo con el sur. Y esto tenés que revisarlo. No lo tú, tío. Digo, simplemente haciendo coloquial la charla. ¿Qué te dice Putin ahí? Me escucha. Pero no me contesta. Lo que dice es que él no desató esta guerra, que este conflicto lo desató la OTAN llevando los límites mucho más allá de lo permitido. Su tesis es que cuando cayó el muro de Berlín, sigo con mi mate cosido, cuando cayó el muro de Berlín, hubo un acuerdo tácito que decía la OTAN no avanza sobre el este de Europa. Y fueron avanzando. Y eso no lo cumplieron. Entonces, él dice, yo les he pedido que vuelvan al acuerdo tácito del muro de Berlín y nadie me contesta. Y es cierto también que Ucrania dos veces se discutió en Europa si se asociaba a la Unión Europea y por esa vía entraba a la OTAN. Pero las dos veces se rechazó que entre a la OTAN. Y los que votaron fueron Alemania y Francia, los dos países centrales de Europa. Entonces, ahí hay algo en lo que dice Putin que no termina de entenderse. Y con esta posición en términos de política internacional, para con Estados Unidos, ¿es más que suficiente para tener un buen vínculo? O sea, yo pienso en términos, o sea, de... A ver. Sí. Nosotros somos un país independiente y nosotros tenemos derecho a vincularnos con todos los países del mundo como nosotros creamos, más conveniente para Argentina. Yo no le acepto a nadie que me diga con quién pudo hablar o con quién no pudo hablar. Y si alguien me dijera hoy para seguir hablando con nosotros dejar de hablar con Putin, yo le diría que no. Por ejemplo, cuando fue el G20 en Indonesia, donde tuve el sangrado estomacal, se hizo más famoso por mi malestar que por el G20 acá en Argentina, hubo una propuesta de expulsión de Rusia del G20 y yo me puse tenazmente y hablé con muchos líderes europeos que me acompañaron en la propuesta y en la lógica. Hay cosas que yo no admito. Pero digo esto y también le digo a Putin porque soy un hombre profundamente pacifista. Yo creo que las guerras le han hecho mucho daño al mundo y que no es el modo de resolver conflictos. Y que después de una pandemia, desatar una guerra es inhumano. Sí, sí, sí. Y eso también se lo puedo decir a Putin. No, es que yo aparte lo imagino, nunca tuve la posibilidad de hablar con la primera plana de los Estados Unidos y ver cómo es. Así que hay algo... Es más, nunca hablé con un presidente en ejercicio. Así que tengo una... ¿Tuviste la primera vez? ¿Primera vez? Primera vez, exacto. Con un presidente en ejercicio, primera vez que hablamos aparte. Entonces tengo una serie de preguntas también de índole personal de ser presidente. ¿Qué te inquietan? ¿Eh? ¿Qué te inquietan? ¿Qué te generan dudas? ¿Cómo será? Ah, por supuesto que me inquietan porque como toda persona que... Bueno, vos también. Vos sos... Has sido un militante político de la Facultad de Derecho. Sí. Entiendo. Sí. Y de la UES, del Colegio Secundario. Y de la UES. Yo empecé en el Colegio Secundario mi militancia política. ¿Cómo arranca? Eso para mí es un tema en sí mismo, pero aparte creo que hay algo para saber incluso de toda persona que ha militado en su infancia, en su juventud, en sus primeros años. ¿Para vos era un anhelo ser presidente? Vos decías tu fantasía política era ¿Yo algún día voy a ser presidente de la Argentina? ¿O no existían las coronadas? Yo tengo grabada de mis años de colegio secundario donde era delegado de mi colegio del Mariano Moreno. Que cuando me hablaban de cuáles eran las expectativas que hablábamos entre chicos. Tenía 14 años cuando empecé a militar. Yo siempre repetía lo mismo. Yo decía yo quiero tener el poder de que con mi lapicera pueda firmar cosas que mejoren la vida de la gente. Y no te voy a mentir. Yo creí que mi sueño se había cumplido ya con Néstor. O sea, el haber sido el jefe de gabinete de Néstor para mí es lo mejor que me pasó en política. Porque pudimos durante esos cinco años cambiarle para bien la vida de la gente. Y muchas veces mi lapicera estuvo presente en la promulgación de leyes, en la firma de decretos o en decisiones administrativas del jefe de gabinete. Con lo cual yo creía que ya estaba hecho mi sueño ya se había cumplido. Y estaba muy conforme con haberlo cumplido de ese modo. Pero la historia dijo que tenga que hacerme cargo de representar el peronismo en una elección y acá estoy. Ahora, si me preguntás si lo pensé nadie que haga política puede decirte que no sueña con ser presidente porque todos nos sentimos aptos e idóneos para llegar a ese lugar. Pero la verdad es que yo ya estaba yo estaba trabajando por la unidad del peronismo que era lo que verdaderamente me preocupaba para ganarle a Macri y terminar con esos años infames y y termina acá. Casi te diría como una tarea militante porque yo trabajé por la unidad cuando logré la unidad un día Cristina me dijo tenés que ser vos porque si yo las posibilidades que yo gane no son absolutas y si gano no me van a dejar gobernar y vos pudiste construir diálogo con todos así que tenés que ser vos. Y durante tres días lo charlamos con Cristina si era razonable no lo que decía bueno finalmente terminamos haciendo lo que hicimos. Y de vuelta con este mismo tono de interés personal realmente personal como si uno estuviese aislado del mundo ¿está bueno ser presidente o es un garrón? No es un enorme honor no 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 yo como dije en el el primero de marzo en el congreso voy a terminar este mandato con la tranquilidad de haber dejado todo de mí y de haberme llevado solamente el honor de haber sido el presidente de los argentinos no yo tengo un cariño enorme por este pueblo ¿y estos fueron años felices? No eso es otra pregunta eso es otro tema no si me hubieran dicho elegí cuatro años para ser presidente esto no los elegía pero no los podría haber elegido no los elegiría si me dieran esta la oportunidad de conocer cómo iba a ser el futuro no fueron cuatro años terribles es una suma es la suma del fondo monetario la deuda que dejó Macri el 54% de inflación que dejó Macri más la pandemia más la guerra más la sequía es demasiado ¿no? es demasiado ahora no es algo que me pasa como presidente es algo que le pasa a la humanidad en su mayoría porque salvo Macri que es exclusivamente autóctono la pandemia la guerra el cambio climático es un problema que afecta al mundo afecta al mundo es un tiempo muy difícil de la humanidad en el que me tocó ser presidente y la verdad es que te digo si me das a elegir elijo cuatro años más felices porque te aseguro que cualquier persona que tenga un mínimo de humanidad prenderse durante dos años levantarse prender el televisor y ver en el pie un contador de muertos es muy duro es muy duro es muy duro y y a cualquier persona cualquier ser humano que que se precie de tener la condición humana que debe tener un ser humano eso no le pasa desapercibido si sos presidente multiplica eso que vos sentís por millones y eso es lo que yo sentía y cuál es la no sé si hay viste no sé si decir receta no creo que haya receta pero qué qué posibilidad de administración interna de vuelta subjetiva existe para mantener la cordura o sea para agarrar y decir bueno administro estas variables estos son mi plato de problemas de cada día yo recuerdo vos hablaste de Macri por ejemplo Macri tiene una frase muy conocida que dice que él a las 7 cortaba para ver Netflix ¿no? que le agarraba y decía eso yo quiero decir algo es pos ideológico lo que voy a decir pero yo siempre admiré la tenacidad vacacional de Mauricio Macri para mí es algo que él siempre lo pudo mantener o sea como ese equilibrio ¿no? yo creo que uno es humano que ejerce responsabilidades y no es que pierde intereses vos siendo presidente existe la administración de me miro una película me leo un libro me bueno tuviste un hijo ¿eso no te levantás un día y te morís? a ver está buena la pregunta está buena la reflexión a ver cuando yo gané las elecciones Macri me invitó al día siguiente a verlo y fui a la Casa Rosada a verlo fue una charla muy rara debo confesarte lo primero lo primero que me dijo es mirá tenés que prepararte para cada dos semanas cortar porque esto es una lecturadora entonces si vos no parás cada dos semanas tiene sentido bueno es lo que vos decís la capacidad como se quita y era la tenacidad vacacional la tenacidad vacacional él lo tenía muy en claro yo lo escuché y le dije mirá yo sé de qué se trata esto estuve cinco años en el despacho de ahí al lado así que sé de qué se trata le digo tomar un descanso cada dos semanas creo que es difícil le digo pero y todavía no sabía de la pandemia y todavía no sabía de la guerra solo sabía de Macri la verdad es que cuando tenés un lugar como este esto me cabe a mí le cabe a los ministros le cabe a todos los funcionarios al presidente del Banco Central al director de la FIP mirá es 24 por 24 es 24 por 24 está claro que el cuerpo humano en algún momento te pide parar y tenés un rato siempre para tocar la guitarra ayer por ejemplo que volví de viaje llegué al mediodía a Olivos y me pasé toda la tarde con Francisco vos que preguntabas de ser padre pasé toda la tarde jugando con Francisco que ya empieza a dar los primeros pasos quiero con mi ansiedad quiero que ya se largue y que no se agarre de mi mano y lo disfruto mucho lo disfruto mucho pero el pobre Francisco se tenía que bancar que cada 20 minutos mirara mi celular a ver si había alguien que me estaba buscando para comentarme en una urgencia esto es así si sos responsable esto es así si no podés tomar la presidencia como un con un pasatiempo de tu vida en el medio un interregno en tu vida y podés dedicarte a jugar al golf a descansar en el agua escondido pero si sos un tipo responsable es 24 por 24 me decías que Macri o sea se juntaron y te dio este consejo si vos tuvieras un consejo para Alberto de hace 3 años estás por asumir ¿qué te dirías? ¿qué te aconsejarías? no yo no yo le diría hacer lo que tenés que hacer hacer lo que vos creés que tenés que hacer yo la verdad es que yo soy yo soy un tipo con muchas convicciones y muy seguro de mí mismo no soy un soberbio pero soy muy seguro de mí mismo tuve muchos consejos cuando asumí de todos los consejos que escuché hay uno que cumplía el rajatablas y me lo dio el papa me dijo a usted le va a tocar un tiempo difícil y eso que no era tampoco la pandemia el tema lo único que le pido a usted lo van a tironear de todos lados por derecha y por izquierda lo único que le pido es que antes de reaccionar trague saliva y cuente hasta 10 y eso lo cumplía rajatablas y yo creo que sirvió de verdad créeme que sirvió créeme que sirvió porque lo peor que hubiera pasado es que como buen ariano que soy me hubiera dejado llevar por el impulso por la reacción y hubiera roto la tranquilidad o el espacio político la verdad es que yo creo que el papa me dio un gran consejo y ese lo seguí si me tuviera que dar un consejo diría actúa con la honestidad que actuaste nunca dejes de lado tu honestidad intelectual y de todo tipo seguir preservando tus convicciones ser realista pero que la realidad no te haga creer que es imposible cambiar y hice vos que es lo que siempre fui fui yo y por ser yo en muchos momentos me desencontré con gente que quiero pero por ser yo por mis convicciones porque sentía que a veces me pedían cosas que que era dejar de ser yo y ahí yo siento que si hubiera hecho esas cosas no hubiera dormido tranquilo hay una definición de ética que hice yo no es mía la definición durante muchos años me dediqué a la investigación de la ética en el sector privado la universidad de buenos aires me puso al frente de un programa que se llamaba la corrupción en las organizaciones privadas y investigué lo que pasa en empresas lo mismo que pasa en el estado exactamente igual y para mi siempre el tema ético es un tema importante la ética tiene muchas facetas la ética central la más importante que es preservar al más débil tratar de cuidar al más débil tratar de estar cerca del que está débil después está la ética de no robar que eso en verdad no es un problema ético es una cosa que en la administración pública debería estar sobreentendida claro debería estar sobreentendido que nadie puede hacer eso es un delito como bien decís vos había una canción de Nevia que Nevia escribió por los años 70 que está grabada en un disco que hizo con un conjunto llamado Winca que se llama Días de Conflicto que para mi tiene la mejor definición de ética que escuché a ver dice quisiera poder descansar en paz antes de morir para mi es eso tener una vida ética poder descansar en paz en vida o sea tener la tranquilidad que actuaste como pensabas exactamente exactamente y yo eso lo cumplí y eso me deja en paz y cuando sentiste cuando sentiste que te tironeaban para algo que vos decís no si hago esto dejo de ser yo no muchas veces muchas veces muchas veces muchas veces muchas veces pero 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 finalmente hice lo que creía que tenía que hacer pero muchas veces muchas veces me pasó y y no estoy hablando de mi espacio político solamente estoy hablando también de la oposición que durante años intentó que yo entre comillas la entré a Cristina no me conocen por eso eso jamás lo haría y básicamente porque no lo merece Cristina básicamente por eso no porque yo no lo haría sino porque ella no lo merece pero lo que digo muchas veces fue tironeado de ese modo muchas veces y también tironeado por la tropa propia para qué mentir para tomar decisiones que no estaba de acuerdo el fondo es un ejemplo bueno hay un montón de esto ya entrando de lleno en balance de gobierno propia dinámica política interna a mí por ejemplo me pasa hablo en primera persona yo siempre sentí que la ingeniería electoral del frente de todos tremendamente eficaz para ganar nunca pudo terminar de acomodarse para gobernar o sea para ejecutar lo que puedan ser sus programas de políticas públicas o administrar incluso sus conflictos internos como que siempre hubo algo que no terminó ni de nacer ni de romperse ni de emanciparse eso también si no te entendí mal hace unos momentos vos lo señalabas como valor si yo hubiera reaccionado a mis impulsos esto probablemente volaba por los aires el otro costado que le veo a esto es como una sensación de impotencia política como si estuviera siempre algo trabado y de mucha frustración como de es una sensación la que te estoy describiendo por supuesto pero si yo la tengo que poner te preguntaba episodios puntuales para ver si vos sentías alguno más que otro pero yo recuerdo de vuelta mi diagnóstico desde lo que fue el caso Vicentín una suerte de proceso que empezó con idas y vueltas para decirlo rápidamente y que a su vez en el medio no terminaba de cristalizarse un conflicto a veces dudo es una duda la verdad que no tengo la respuesta pero si no vale más la explicitación de algún conflicto o algo para ir en una dirección y no ir en ninguna ¿viste? no sé qué sensación te merece esto todas reflexiones válidas y todas sensaciones válidas y si las sentís es porque las generamos ¿qué te puedo decir? no puedo decir otra cosa sos políticamente budista es como no es que no yo como si vos decís vos me haces sentir esto ¿cómo te voy a negar de lo que te hago sentir? ¿y vos cómo te sentís? a ver vamos a empezar por un caso concreto que vos mencionaste que es Vicente ¿qué es lo que el Frente de Todos básicamente representa? representa una preocupación por los sectores más débiles de la sociedad Cristina siempre decía con razón que la política es representación de intereses ¿qué intereses representamos nosotros? la clase media es el sector más empobrecido de la Argentina esa es la representación nuestra a ellos queremos representar a quienes no queremos representar al mundo financiero a los bancos al poder al poder fáctico de la Argentina a ellos no los queremos representar aparece Vicente ¿cuál fue nuestro primer impulso? nuestro primer impulso era mira tenemos acá una empresa cerealera podemos entrar en el mundo de la cerealera y así tener una empresa testigo como tenemos con YPF para incidir en ese mundo que cada vez tiene más trascendencia fíjate el conflicto que hay con los alimentos la trascendencia que tiene ese sector y nos metimos y ordenamos la expropiación apenas nos metimos empezamos a encontrar escollos porque ya el juez no nos autorizó no nos autorizó la intervención nos dejó poner un vedor nos puso una serie de obstáculos con todo seguimos y empezamos a ver ¿y qué pasó cuando vimos? cuando vimos dijimos no este no es el modo de quedarse con Vicente porque en verdad cuando vos expropiás le tenés que pagar a los accionistas un valor X por las acciones que te quedás teníamos al Banco Nación que era un acreedor fuerte a la AFIP que era un acreedor fuerte y nosotros expropiando teníamos que poner un montón de plata para además quedarnos con la empresa y liberar de responsabilidad a los directores que fueron unos transfugas que hicieron un estropicio con esa empresa y con un grupo empresario lleno de empresas fantasmas que descubrimos cuando entramos ahí mi disyuntiva fue la siguiente vuelvo para atrás y no uso el dinero de la gente para salvar a una banda de malandras y veo de qué modo puedo quedarme con Vicentín o me pongo a terco y para que una bandera no sea barriada gasto el dinero público y el efecto va a ser este que te estoy diciendo solucionarle un problema a los malandras que manejaron Vicentín bueno yo elegí la primera dije no vuelvo para atrás me desentendí de Vicentín no porque hasta el día de hoy estamos discutiendo el crown down de Vicentín para que la gente entienda el crown down es un método por el cual un acreedor puede capitalizar la deuda en la empresa o sea no me pagues dame acciones y al día de hoy estamos trabajando en eso decidimos desentendernos a Vicentín no por eso estamos trabajando en el crown down y yo creo que decidí lo correcto porque de otro modo hubiera tenido que pagarle a los accionistas porque una expropiación no podés hacerla sin pagar lo que expropiás me hubiera quedado con todo el el bodrio encima y todo eso hubiera sido plata que le quité a los argentinos que pagan impuestos en favor de una familia yo creo que muchos compañeros no entendieron esto porque veían en la en la expropiación de Vicentín un acto de de poder contra los poderosos en verdad lo que no veían es todo esto que estoy contando no leyeron toda esta parte no la leyeron estuvimos por ejemplo con muchos compañeros discusiones con la hidrovía ahora los mismos compañeros que me cuestionaban el funcionamiento de la hidrovía eran compañeros que habían votado prolongar durante 10 años la concesión de la hidrovía ahora qué pasó qué hice yo cuando terminó la concesión se terminó la concesión puse la concesión en manos de la administración general de puertos creé un ente donde todas las provincias ribereñas de la hidrovía participen para que la decisión no quede en el puerto de Buenos Aires que la decisión quede en manos de todas las provincias por donde la hidrovía pasa cuál fue el resultado del primer año de gestión casi 20 millones de dólares de utilidad de eso no habla ningún compañero todos se quedaron con la discusión de por qué no lo echaba a lo que ellos le habían dado la concesión entonces yo creo que hubo mucho debate dentro del frente inútil innecesario porque se planteaban medidas como banderas como dogmas políticos yo si vos me preguntaras a mi que es la política yo siempre defino la política del mismo modo es el arte de administrar la realidad no es esto el arte de lo posible esa definición maquiavélica que nunca la leí en Maquiavelo pero que todos dicen que es de él yo creo que en verdad es el arte de administrar la realidad entonces vos cuando te paras en esta definición vas a darte cuenta porque lo digo ¿cómo administra la realidad un conservador? dejando todo igual ¿y cómo administra la realidad un revolucionario? tirando todo por la ventana y creando un nuevo estatus ¿y cómo opera sobre la realidad un reformista? ¿qué es lo que somos los peronistas? operamos sobre la realidad respetando las normas y las leyes preestablecidas y en todo caso si esas leyes no nos gustan las cambiamos pero siempre dentro del sistema del Estado de Derecho yo creo que muchos compañeros piensan que nosotros estamos haciendo una revolución y nosotros somos reformistas en esencia eso fue el peronismo el peronismo fue capaz de hacer una constitución nueva respetando las reglas para reformar la constitución que establecía la constitución en 1853 con la reforma de 1860 eso fue el peronismo el peronismo fue un sistema que siempre respetó la democracia y que cambió muchas leyes muchas leyes en favor de la gente claro que sí claro el cambio fue tan tremendo que muchos vieron en eso una revolución pero la revolución precisamente la característica que tiene es que termina con una realidad jurídica y establece otra y establece otra eso lo hizo Fidel en Cuba pero no es lo que hizo Perón nunca hizo eso Perón nunca hizo eso Néstor y nunca hizo eso Cristina nunca nunca porque hasta las medidas más audaces que tomaron las tomaron respetando el sistema legal argentino pues bien sobre esa lógica yo funcioné con con Bizantin y respetando el sistema legal argentino aún veo de qué modo podemos quedarnos incidiendo en Bizantin ahora por vía del cramdown no por vía de la expropiación el instrumento jurídico institucional lo entiendo también te quería preguntar por esto que dijiste recién el debate lo nombraste como debate innecesario o sea una suerte de no sé para mí tiene que ver con lo mismo del diseño de poder yo recuerdo el principio de esto vos tenías una negativa creo que si no me equivoco era pública explícita de construir el llamado albertismo vos decías yo no voy a hacer esto a veces me pregunto si en eso no radica una paradoja que es que sabes que veo mira lo voy a decir vos antes hablabas de ser directo yo creo que en el diseño de no confrontar entre comillas o sea con una lógica más política clásica paradójicamente se pudo haber contribuido un escenario de un juego diferente tremendamente confuso también porque por ejemplo si yo tuviera que decirlo en criollo para mí sos una de las personas que más anuló al kirchnerismo como núcleo de voluntades de todas las que hubo del 2003 en adelante anuló en términos de operatividad política de hay discusiones mediante esto no me gusta esto sí y para mí con vos y con tu operatoria del poder se encuentra en algo que no terminaron de entender o sea que no se no se entiende cómo funciona voy a un ejemplo recontra concreto vos sos presidente el presidente manda que es lo que espera todo el mundo que hagas el albertismo que rajes a los que no te gustan y que empieces a negociar desde un lugar un lugar explícito claro primer paso vos no diste eso vos dijiste yo no voy a hacer el albertismo yo voy a administrar lo existente y esto es el frente de todos si algo es de todos 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 también empieza a tener bueno de quienes más que de otros ¿no? y si vemos y aceleramos en el tiempo al presente o sea con el estado de discusiones que tenemos y todo fíjate que el kirchnerismo que de una y mil maneras hace llegar sus diferencias en términos públicos para la administración y para tu ejercicio del poder hoy por hoy vuelve a darte la pelota esperando qué vas a hacer o no con tu candidatura que también es algo de lo que podríamos hablar dicho sea paso pero es es como si viste que los chinos viste que los chinos es una buena frase igual para terminar hablando no te da curiosidad ah por eso me imaginaba viste que los chinos tienen este juego de estrategia que es el go que es rodear yo siento que Macri y Cristina todos juegan al ajedrez y vos jugás al go o sea es como está bueno para tranquilidad de todos no sé jugar al go ok no lo estoy jugando ok pero así puedo darte algunas miradas personales sobre 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 el por qué de todo lo que vos planteaste mirá yo empecé a militar a los 14 años en el peronismo fue una época difícil el peronismo es la llegada de Perón la la brevedad de Cámpora la llegada de Perón al poder el Perón que llega con Isabel con López Rega que a todos los jóvenes nos frustró mucho nos frustró mucho debo admitirte que después de leer el libro de Abel Medina me reconcilié absolutamente con Perón estaba equivocado mi enojo eso es interesante vos sentías una frustración en esa época absoluta y el libro de Abel Medina deberíamos leerlo todos los que fuimos parte de esa generación porque podés entender un sinfín de cosas que en aquel momento no entendíamos pero había una cosa que sí yo planteaba me acuerdo perfectamente una reunión de la UES donde ya habían empezado a marcarse diferencias estaba lo que eran las regionales que era lo más cercano a Montoneros y lo que era la derecha vinculada al sindicalismo y al loperreguismo lo llamamos la JPR la Juventud Peronista de la República Argentina los de la derecha decían que la conducción de Perón no se cuestionaba que Perón era el único conductor que la compañera Isabel era la conductora también y que nada podía cuestionarse al general y los compañeros de la tendencia decían no, mirá nosotros luchamos para que Perón vuelva Perón volvió y volvió rodeándose de personajes como López Reiga como Isabel en un momento me tocó hablar a mí entonces le dije miren compañeros yo creo que la discusión así va mal primero nosotros luchamos para que Perón volviera y Perón es un presidente democráticamente elegido por lo tanto no los entiendo compañeros porque ustedes hablan de Perón como si fuera un dictador nosotros luchamos contra una dictadura para que vuelva Perón pero Perón no es un dictador es el que eligió el pueblo argentino no los entiendo compañeros lo que ustedes dicen les dije a los compañeros de las regionales y ahora respecto a ustedes compañeros quiero decir dos cosas primero que yo puedo entender que un señor de 78 años valore mucho a aquella persona que le alcanza las pantuflas pero lo que no puedo entender es que lo haga ministro de acción social son dos cosas diferentes y lo segundo que le quiero decir compañeros es que en el peronismo además de Perón pienso yo y piensan millones de peronistas con lo cual esta idea del verticalismo indiscutible yo no la comparto terminé siendo la lealtad no me fui ni para la derecha ni para la izquierda terminé siendo la lealtad con muchos otros compañeros ahora ¿por qué te cuento todo esto? porque si hay algo que yo ya cuestionaba con Perón vivo era la idea del verticalismo y era la idea de la conducción personalista del peronismo yo no creo en eso yo descreo de los personalismos y descreo profundamente vos querías encontrar un momento en donde yo me sentía que yo hacía lo que yo creía y que yo respetaba mis convicciones la no creación del albertismo es producto de mi convicción ya tenemos demasiados sismos en el peronismo después de Perón el menemismo el baldismo el kirchnerismo el cristinismo no es demasiado es demasiado es demasiado y yo creo que Perón cuando antes de morir nos dijo que nos organicemos y usó esa famosa frase la organización vence al tiempo lo que nos dijo es miren me voy a morir y no hay otro Perón así que orgánicense para ver cómo sigue esto y nosotros esa organización democrática nos la debemos hubo dos dos intentos la renovación de Cafiero que terminó con Menem en el poder la renovación de Néstor que fue una renovación de hecho porque el peronismo fue dividido y Néstor terminó ganando la presidencia y con Néstor se renovó en gran medida el peronismo bueno yo creo que nosotros tenemos que renovar una vez más la fuerza una vez más y que una de las cosas que hay que hacer es terminar con los personalismos yo como creo en eso creo en que el frente de todos es un frente de todos no es mío y si yo hubiera hecho lo que vos decís que esperabas que yo hiciera hubiera traicionado a todos los compañeros que estaban allí siendo parte de un frente y les hubiera exigido ahora sean albertistas o sean otra cosa y no era para lo que me votaron esos compañeros esos compañeros me votaron para que seamos todos parte de un frente y por eso yo preservé tanto a ese frente muchos me dicen pero por qué no le diste una patada en el traste al que te hizo tal cosa porque tal era más importante el frente era más importante la unidad y de qué me servía a mí un gesto de poder para humillar al otro yo no creo que la política sea eso y menos creo que la política sea eso entre compañeros eso no es la política entre compañeros entre compañeros nos sentamos discutimos debatimos y hay uno que tiene la decisión ahora soy yo vos decís nadie fue tan efectivo contra el kirchnerismo te quiero aclarar que kirchnerista soy yo yo fundé el kirchnerismo yo lo acompañaba a Kirchner y mis compañeros se reían creyendo que era un delirio lo que hacía y te quiero aclarar que el chico Rossi es kirchnerista que Gaby Cerruti es kirchnerista te puedo anumbrar un sinfín de compañeros que están en el gabinete Daniel Filmus Tayana Tristan Bauer que son todos ellos si hay algo que no está ante mis planes es terminar con el kirchnerismo porque soy kirchnerista sería como pegarme un tiro en la cabeza no, no es ese mi objetivo mi objetivo es mejorar lo que somos mi objetivo es terminar con los personalismos no podemos estar toda la vida dependiendo de la decisión de uno no podemos no debemos permitir que eso pase entonces ahí tenés un planteo claro y te vas a dar cuenta que entonces ya no es tan grande la diferencia que sentías no es tan grande si yo hubiera hecho lo que vos me pedís seguramente no me hubieras invitado me estarías repudiando por haber roto el frente de todos estarías diciendo pensó en él antes que en el conjunto y todo tendría razón todos esos sentimientos serían razonables yo prefiero que vos digas ¿por qué no resolviste las contradicciones de otro modo? porque yo siento que el no resolverlas al final terminaste acorralando dijiste envolviendo al kirchnerismo la verdad es que yo no busco nada de eso yo lo que busco es que nos integremos en un espacio de racionalidad política donde nos respetemos y nos entendamos mi enemigo no hay ninguno de los compañeros que están en el frente de todos mi adversario es el macrismo es la derecha recalcitrante que hizo lo que hizo en la Argentina yo no tengo que perder un segundo en discutir con ninguno de los compañeros que me maltrata porque el equivocado es ese compañero no soy yo discutir entre nosotros no es lo que le debemos al pueblo argentino lo que le debemos al pueblo argentino es garantizar que estos tipos no vuelvan al poder para hacer lo que ellos ahora explícitamente dicen que van a hacer ya no tienen ningún problema te dicen que van a terminar con las vacaciones te dicen que van a terminar con las indemnizaciones por despido te lo dicen con total descaro te dicen que hay que armar a la gente para que se defienda todos los días vemos en los Estados Unidos un loco que agarra una metralleta entra a un colegio y ametralla a un montón de inocentes eso es lo que debemos evitar eso es lo que debemos evitar y las diferencias entre nosotros saldémosla como se salda en una democracia llamemos a la gente que vote a ver quién entiende la gente que es lo más representativo en este momento de lo que la gente siente eso es lo que tenemos que hacer cuando vos decís terminemos los personalismos te parece que o sea es una táctica es un instrumento hacia la victoria si yo hubiera creado el albertismo hubiera habido otro personalismo y que para qué hubiera servido a veces pienso que es parte de la dinámica propia del poder o sea que el poder no perdona no ejercerlo y si vos no lo ejerces en primer plano pero yo no ejercía el poder para el compañero escúchame una cosa ¿quién arregló la duda con el fondo? Alberto Fernández ¿quién tuvo que discutir con el fondo para sacarle concesiones que el fondo nunca había hecho? Alberto Fernández ¿quién tuvo que hablar con los acreedores privados para pedirles una quita de 48 puntos? Alberto Fernández ¿quién enfrentó la pandemia? Alberto Fernández ¿quién fue a buscar las vacunas? Alberto Fernández ¿quién enfrentó la guerra? Alberto Fernández ¿quién se plantó frente al G7 a decirles paren esta guerra porque nos está llevando al peor de los mundos? Alberto Fernández ¿quién fue a la cumbre de las Américas y le dijo a Biden por favor cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina? Paren los bloqueos con Cuba y con Venezuela ¿quién hizo eso? Alberto Fernández ¿quién se sentó con Macron para buscar un camino de solución entre los para los venezolanos cuando todos acá recomendaban que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo cuando en verdad tenemos en Argentina medio millón de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria ¿que yo no ejercía el poder? ¿quién dictó la ley del aborto? ¿quién sacó la ley de los mil días? ¿quién sacó el documento no binario? ¿que yo no ejercía el poder? lo único que yo no hago es un relato del poder que ejerzo ¿por qué no? porque hay una diferencia entre el discurso que es todo lo que te estoy diciendo yo y el relato el discurso es algo que espontáneamente surge del debate político pero el relato tiene siempre una parte de ficción por eso el relato el relato tiene una parte de ficción nada de lo que yo te dije tiene algo de ficción es verdad pura incontrastable ¿y vos crees que el relato tiene una carga peyorativa en el uso de la política? yo yo a mí no me gusta el manejo publicitario en la política debo serte franco sé que estoy a destiempo sé que no es lo que pasa sé que las redes sociales funcionan de otro modo que hoy en día tienen otro peso pero lo que yo digo es que la construcción del relato siempre supone una construcción y por lo tanto tiene una parte de ficción y la política no está bien que le hable a la gente a partir de la ficción tenemos que hablar a la gente a partir de las verdades son tan verdades las que te dije es verdad la preocupación que tengo por no poder ordenar la pobreza por no poder ordenar la inflación todo esto también es verdad el relato no lo contaría yo debo contarlo y debo asumirlo si lo que te iba a preguntar antes es vos hablabas de mi enemigo es la derecha o sea quien yo tengo que vencer y vos decías que parte de tu legado es terminar con los personalismos o es lo que vos crees que por lógica deductiva tiendo a creer que vos ves en terminar con los personalismos una ingeniería que haría más eficaz al peronismo si yo creo que cuanto más democracia le invitamos al peronismo mejor va a ser esta idea de que los peronistas no tenemos candidatos tenemos miles de candidatos solo hay que animarlos solo hay que animarlos y que ves que ves vos o sea para comprender lo que a vos te preocupa lo que vos querés generar en términos de legado todo lo que me estás diciendo yo creo así me hago cargo que así como te dije que creo que el poder no perdona no ejercerlo creo que parte de usarlo implican conflictos que uno a priori no elige incluso a veces con los propios cosas que capaz consideras debates innecesarios viste o todo eso pienso que muchas veces los movimientos populares encontraron en los verticalismos mecanismos de defensa casi que cuando lo ves en nuestra historia en nuestra historia de caudillaje por ejemplo si Perón viviera sería más cuidadoso en todo lo que estoy diciendo pero Perón es uno e irrepetible entonces lo que hay es una diferencia con el caudillaje que existe no claro por eso te digo lo que creo yo no con el instrumento en sí claro digo el peronismo es un hecho único en el mundo cada vez que me preguntan a mí por el peronismo le digo miren es como si la política hubiera hecho un traje a medida para la Argentina le calza perfecto a la Argentina pero a Chile le queda grande y a Brasil le queda chico no sé en verdad el peronismo es un poco eso en verdad pero todo es en esencia la genialidad de Perón y una compañía inicial que tuvo Perón que se llamó Eva que fue tremenda siete años en el escenario público de la Argentina quedó para pasó la posteridad es una figura universal eso fue el peronismo ahora ¿cuántos Perón tenemos? uno uno y no tenemos un Perón de reemplazo y Perón nos lo avisó orgánicense porque el tiempo nos vence y tenemos que organizarnos ¿qué es organizarse en una fuerza política? democratizarla democratizarla simplemente mi problema no es si Cristina conduce o no conduce yo quiero que conduzca por decisión popular porque porque así lo decían y yo quiero conducir si es que el pueblo dice que yo conduzca y lo que no podemos seguir haciendo es sentándonos dos o tres y digamos bueno ahora le toca a Tomás ser el conductor no, esto no funciona así no puede funcionar así ahora ¿no es loco que en tu caso funcionó exactamente así? sí y yo fueron los tres días de charla que tuve con Cristina si eso era correcto o no porque además yo ahí sentía una cosa como que una cosa moral que me hacía mucho ruido que era que yo había juntado todas las piezas del rompecabezas los había ordenado me quedaba masa que estaba muy cerquita ya de ordenarse y de sumarse y y cada vez que me decían bueno ¿por qué no sos vos el candidato? decía yo quiero garantizar la unidad y cuando Cristina me planteó que el candidato fuera yo yo ahí dudé mucho porque era como que alguien podía pensar que yo llamaba a la unidad en favor propio sin haberlo dicho bueno ocurrieron las cosas como ocurrieron hubo casi unanimidad en el acto que Cristina sacó el tweet todos los gobernadores dijeron Alberto candidato entendí que era una decisión aceptada por el conjunto pero no era lo que yo buscaba definitivamente no era lo que yo buscaba y si no es una discusión para también tratar de sacar la discusión de donde se da siempre que es medio personalista y entre chicanas si es una discusión más programática ¿no? o sea en términos de frente de todos vos decís hay muchos candidatos o puede haberlos ¿cuál es el núcleo de las posibles discusiones a evidenciar? porque si no tengo que pensar que es o Alberto o Cristina o Guado o el que sea porque diferencia de personas no, yo tengo la impresión que tenemos algunas diferencias de cómo encarar la solución de ciertos problemas que eso evidentemente es así si no no tendríamos ningún desacuerdo pero por ejemplo el cómo plantarnos frente al problema del fondo era una discusión era una discusión que ahí hay algunos que dicen que hay que tener una discusión más dura con el fondo yo veo en ese planteo una discusión honesta un planteo honesto pero muy alejado de la realidad no funciona así el mundo esto es lo que hay que entender yo arreglé con el fondo viajé ¿quiénes fueron los dos primeros presidentes que me felicitaron por haber arreglado con el fondo? Putin y Xi Jinping no se concibe un país en default con el fondo no se concibe quedás fuera del sistema y la verdad es que si vos me dabas a elegir hubiera elegido que la Argentina nunca estuviera en deuda con el fondo y hubiera elegido nunca tener que negociar con el fondo pero es lo que me tocó y eso no lo podía evitar y la propuesta de dilatar una solución nos condenaba a nosotros era parar todos los créditos del BID todos los créditos del Banco Mundial toda la inversión china toda la inversión americana toda la inversión europea era parar todo eso yo me acuerdo como si fuera hoy que al día siguiente de firmar con el acuerdo el Banco Europeo nos había dado un crédito para 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 arreglar los problemas de de inundación que generaba el río El Salado en Buenos Aires estaba el vicepresidente del banco acá en Buenos Aires para firmar conmigo el acuerdo y me llamó el día anterior y me dijo mire estoy muy probado porque si usted no firma con el fondo yo no puedo firmar mañana esto con usted bueno firmamos con el fondo firmamos el día siguiente pero esto es la verdad esta es la realidad de cómo funcionan las cosas y la discusión era bueno qué hacemos no firmamos y qué hacemos cómo seguimos cómo seguimos a ver cómo seguimos porque el año que pasó 2022 debimos haber pagado 19 mil millones de dólares al fondo cómo seguimos explíquenme porque no entiendo después el crédito fue un disparate voto con ustedes el crédito fue un disparate el crédito fue un crédito político de Trump para beneficiarlo a Macri en la pelea contra mí voto con ustedes fue un crédito político y ustedes piensan que no le digo todas estas cosas al fondo claro que se las digo y lo que es peor el fondo me dice tener razón pero marché preso porque hay un problema ¿dónde están los 45 mil millones de dólares que le dieron a la Argentina? ¿dónde están? porque en el fondo no están porque se los dieron a la Argentina Macri permitió que 23 mil millones de dólares se fuguen entre octubre y diciembre que yo asumí ¿qué le digo al fondo? porque la plata estaba acá lo que pasa es que no se convirtió ni en una escuela ni en un hospital ni en un puente ni en mejores condiciones de vida para la gente se convirtió en una formidable canilla que chorreaba dólares para que se las lleven al exterior esta es la realidad si, si y entiendo perfecto que la discusión se expresa en términos de podría haberse negociado mejor o no y eso es uno de los núcleos grandes imagino que de cómo seguir digamos pero yo tengo la convicción de que hicimos no lo digo yo lo dice todo el mundo que hicimos la mejor negociación posible ahora la mejor negociación posible con el fondo no necesariamente es una negociación para celebrar porque lo que no debe celebrar es tener una deuda con el fondo eso es lo negativo eso es lo negativo eso es lo que nos va a condicionar durante muchos años tener una deuda con el fondo ese es el verdadero problema ahora en el medio nosotros conseguimos un montón de cosas que ahora no se recuerdan pero por ejemplo le hicimos decir al fondo que las deudas deben ser sostenibles y eso que quería decir no me pidas que te pague lo que no te puedo pagar y como consecuencia de eso conseguimos sacarle 48 puntos de la deuda de la deuda que teníamos con los privados porque el fondo acompañó esa idea yo veo otras provincias como arreglaron ninguna consiguió el arreglo que nosotros conseguimos con los acreedores privados ninguna ninguna nosotros somos más realistas y creo que más eficientes a la hora de resolver las cosas hay una una frase que circuló los días anteriores es una frase que a mí me pareció graciosísima quiero aclarar de antemano que era entiendo un off de de Casa Rosada básicamente no sé de quién pero estaba en Infobae y decía al respecto de la disputa electoral del Frente de Todos este es el textual esto es una pelea de enanos pero hay uno de los enanos que tiene una banda y un bastón vos la ves más o menos no yo no sé de quién es la frase pero es muy graciosa no me reí en ningún momento pero es muy graciosa es divertida enano no es nadie pero podemos empezar por ahí nadie yo lo que creo que lo primero que tenemos que hacerle entender a todos los compañeros es no menospreciar al otro por ahí alguno tiene aspiraciones un poco un poco locadas pero es respetable es respetable y lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar mal de nosotros Perón decía que cuando un compañero empieza a hablar mal de otro compañero está dejando de ser peronista y algo de razón tenía algo de razón tenía porque yo creo que esas cosas esos debates deben darse a puertas cerradas como compañeros que somos no para darle de comer a Infobae y otros medios con estas con estas cosas yo soy el presidente efectivamente pero pero soy un militante por sobre todas las cosas soy un militante y yo la verdad la única aspiración que tengo es que gane el frente de todos es la única aspiración que tengo después toda la discusión sobre mi reelección para mí es un tema secundario no es el tema central y en verdad yo lo que quiero es que elijamos al que pueda hacernos ganar simplemente si soy yo seré yo y si no será otro u otra y tu opinión ¿quién es el mejor posicionado para hacer ganar el frente de todos? eso no vale eso no vale es tu opinión igual no hace falta es mi opinión no, no sé no sé creo que falta todavía tiempo creo que hay actores que pueden aparecer en el escenario y que pueden ser candidatos y yo lo que aspiro es impulsar a todos yo quiero aclarar también que de esto que estamos hablando no me pueden venir a decir ahora a correrme con el tiempo porque yo el 17 de noviembre del 21 en la plaza de mayo con la plaza de mayo repleta dije que en las próximas elecciones las del 2023 los candidatos desde el último concejal hasta el presidente de la nación debían ser sometidas a unas primarias abiertas simultáneas obligatorias lo dije el 17 de noviembre del 2021 entonces nadie venga a verse ahora sorprendido con esta idea lo que pasa es que muchos creyeron que bueno que era un discurso para la plaza si yo digo semejante cosa es porque estoy convencido nadie puede sentirse sorprendido por lo que dije ¿y vos tenés ganas de otro mandato? qué sé yo mira si siguen solo me falta que los marcianos bajen a la Argentina hubo unos casos se empezaron a filtrar unos no me asustes en Canadá había uno creo estoy casi seguro no me asustes pero lo único que me falta yo tengo ganas que gane el Frente de Todos yo tengo ganas de que la Argentina siga por una senda de crecimiento y a ese crecimiento ponerle la cuota de justicia social que hace falta tengo la obligación de hablar ahora en términos generales ¿no? o sea perspectivas electorales del Frente de Todos de vuelta opinión personal incluso la discutimos con otras personas pero yo con la inflación que hay y las predicciones de contracción del PBI para este año veo muy difícil o sea ¿vos ves al peronismo competitivo en su conjunto? yo lo veo definitivamente competitivo y te digo más las perspectivas de inflación que son duras son difíciles y hay que trabajar para bajarlas yo solamente le pido que escuchen lo que dicen nuestros nuestros adversarios porque nuestros adversarios ya nos anticipan que ellos están de acuerdo con una devaluación furibunda lo hicieron en el 2019 en el 2015 perdón y llevaron la inflación del 2016 al 40 y pico por ciento cuando Predgay dijo graciosamente toda la economía se mueve con un dólar de 16 pesos y descubrió que no era así con lo cual si en verdad a ustedes les preocupa el futuro de la Argentina escuchen por favor las cosas que dicen nuestros adversarios escúchenla con mucha atención escúchenla porque lo que nosotros garantizamos es que vamos a seguir trabajando para que la gente recupere el empleo llevamos 30 meses consecutivos de creación de empleo de empleo registrado los salarios han acompañado la inflación porque las paritarias estuvieron siempre abiertas hay un millón y medio de puestos de trabajo en la informalidad eso es una preocupación para nosotros y eso es algo que debemos resolver hay un abaratamiento del trabajo pero no es culpa mía ¿saben qué lo produce ese abaratamiento? que Macri hizo caer el salario real 20 puntos entonces ahora cuando te contratan te contratan partiendo de ahí abajo ¿se entiende? y eso es lo que hace que los sueldos no estén a la altura de lo que deberían estar la caída real que dejó Macri y como hay gente que necesita trabajar acepta ese sueldo entonces yo creo que cualquiera sea el candidato nuestro cualquiera va a preservar estas cosas que a mí me preocupan va a preservar la democracia va a preservar el empleo va a preservar el crecimiento se va a dedicar a ver cómo paramos la inflación va a dedicarse a los que menos tienen que es una tarea que tenemos nosotros a mí no me deja tranquilo saber que la pobreza aumentó aumentó 4 puntos con 2 años de pandemia 2 años de guerra pero no yo hubiera querido que no aumente nada y tengo que trabajar para resolver los problemas el lunes de los que están empobrecidos no en diciembre el lunes entonces yo creo que que esa es la gran diferencia en verdad ellos hablan con un gran desapego de los sectores más humildes de la Argentina hablan con mucha desaprensión hablan con mucha desaprensión de los sectores medios los sectores medios que muchas veces nos miran de reojos a nosotros no tienen en cuenta que nosotros pagamos durante la pandemia el sueldo de todos los trabajadores no tienen en cuenta eso no tienen en cuenta que debimos el IFE no tienen en cuenta que a los pequeños comerciantes les dimos créditos a tasa cero a empezar a pagar un año después no tienen en cuenta nada de eso eso lo hubiera hecho Macri pues yo lo que recuerdo es que cuando la pandemia se desató Macri me dijo no pares la economía se van a morir los que tengan que morir no pares la economía y mi respuesta fue yo la economía la puedo recuperar pero la vida no y tuve razón caímos 9 puntos en el 2020 crecimos 10.8 si no me equivoco en el 2021 entonces esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros esa es la gran diferencia hay en ellos una desaprensión muy grande por el trabajador para ellos todo eso es un problema el trabajo es un costo decía Macri y para mí el trabajo no pero el trabajo es la fuerza que motoriza la economía cómo va a ser un costo es una inversión social el trabajo entonces yo creo que estas miradas la gente las va a ver en el momento de la votación las va a ver y se va a dar cuenta de que no somos lo mismo no somos lo mismo ellos dejaron de construir hospitales yo tuve que construir hospitales en tiempo récord ellos dejaron de distribuir respiradores artificiales yo tuve que poner 4000 camas de terapia intensiva en tiempo récord que en la Argentina no existían ellos creían que las universidades había que dejar de crearlas porque en verdad como un hijo del pobre va a terminar la universidad y nosotros no paramos de crear universidades y de mejorar las instalaciones de las universidades existentes porque está probado que el que estudia no va a la universidad la universidad va a buscar al que estudia si vos acercas la universidad al barrio del que quiere estudiar ese va a estudiar pero si vos lo vas a obligar a que tenga que mudarse de su lugar de origen o trasladarse con dos horas de viaje diariamente para ir a estudiar van a ser muchos los que dejen de estudiar hay muchos nosotros creemos en la educación pública ellos no creen nosotros creemos en la ciencia y en la tecnología nosotros apostamos a nuestros científicos yo que anduve penando buscando vacunas por el mundo ahora con orgullo digo que tenemos en la universidad de San Martín casi terminada la vacuna contra el COVID hecha por argentinos ¿quiénes lo hicieron? científicos del CONICET de la universidad de San Martín asociados con un laboratorio privado esa es la diferencia nosotros seguimos haciendo satélites ellos creyeron que había que discontinuarlos esa es la diferencia ¿qué nos hizo a nosotros diferentes como sociedad en América Latina? la cantidad de derechos que reconocimos Sarmiento y Alberti empezaron a reconocer los primeros derechos con la educación pública la reforma universitaria del 18 generó una universidad abierta de cabezas abiertas Perón la hizo absolutamente gratuita y creó además una universidad para los hijos de los trabajadores que es la universidad tecnológica que es de las mejores universidades en materia de ingeniería que hay en la Argentina después Perón Perón le dio derechos a los que trabajaban les reconoció vacaciones pagas les reconoció el aguinaldo les dio el derecho a sindicalizarse después con Néstor y Cristina se ampliaron derechos la UAH el matrimonio igualitario la identidad de género conmigo avanzamos con la interrupción voluntaria del embarazo con la ley de los mil días con la tarjeta alimentar con el documento no binario cada vez que fuimos enestrando esos pasos ampliamos mejoramos la sociedad nosotros hicimos alrededor tenemos 167 obras en marcha mejorando universidades inauguré el edificio de la universidad de Tierra del Fuego que no tenía inauguré el edificio de farmacia bioquímica en misiones que no tenía inauguramos sedes universitarias en Merlo San Luis creamos un edificio en la universidad de San Martín donde se está haciendo la vacuna creamos un edificio nuevo en la universidad Jauret de Florencio Varela te digo las que fui perdemos 167 de las cuales alrededor de 50 ya están terminadas ¿sabes cuántas hizo Macri? ¿cuántas intervenciones edilicias hizo Macri a lo largo de 4 años? una en una universidad una una Macri construyó 14.000 viviendas que además se pagaban con el crédito UBA nosotros hicimos ya 100.000 viviendas estoy por entregar la vivienda 100.000 en estos días vamos a terminar entregando el mandato con 150.000 viviendas aproximadamente porque hay 140.000 en proceso de construcción ¿sabes cómo se actualizan las cuotas de créditos? son el 90% de la variación salarial ¿te das cuenta de la diferencia? dimos alrededor de 100.000 créditos para que las personas que tuvieran un lote pudieran construir sus casas ¿y sabés cómo se actualizan esos créditos? en función del salario de la gente es un porcentaje del aumento que reciben de salario ¿te das cuenta que no es todo lo mismo? yo sé que la gente cuando llegue el momento se va a dar cuenta que no es todo lo mismo ¿vos cómo lees el la bajada de Macri de la ecuación de cara al Juntos por el Cambio por ejemplo? ¿cómo crees que los reconfigura los fortalece los expone? yo creo que él fue muy consciente de su imposibilidad de triunfar en una elección simplemente y hizo tomó una decisión correcta creo que tomó una decisión correcta porque también te escuché estos días no recuerdo donde lo dijiste pero preocupado por el fenómeno de Milley por ejemplo creo que no pero a mí no me preocupa el fenómeno de Milley me preocupa y no me preocupa yo lo que solo marqué a Milley lo ofendió mucho pero solo lo que marqué es que muchas veces en las democracias sectores autoritarios se valen de la democracia para acceder al poder y después construir desde el poder su propio autoritarismo y puse el ejemplo que todos conocemos el de Hitler esto pasa en muchos lugares del mundo hoy en día Milley no es distinto a Vox en España y en Alemania la cantidad de diputados neonazis que han llegado es un tema preocupante y que Le Pen siga sacando 25 puntos es un tema preocupante y que Trump haya sacado los votos que sacó es un tema preocupante y que Bolsonaro haya sacado los votos que sacó es un tema preocupante esto no pasa solo en Argentina pasa en el mundo y es un tema que debe preocuparnos la Argentina además ya ha tenido historias de autoritarios que usaron la democracia para tratar de llegar Buzzi el general Genocida Pati el comisario torturador ahí te doy dos ejemplos entonces cuando yo escucho que me hablan de democracia gente que dice que es mentira el terrorismo de Estado en Argentina bueno qué peligro que es que disfrazado de demócratas lleguen autoritarios al poder esto es lo que pienso después ayer anoche vi un reportaje que le hizo el dato silvestre al papa y el papa dice lo mismo que digo yo al papa no le contestó mi ley pero dice más o menos lo mismo que digo yo si, si que está preocupado por el mismo fenómeno exactamente vos no lees en esas emergencias una una deuda pendiente de la dirigencia política sabes que es lo que creo que nosotros tenemos digo estar en democracia en el 2015 con 54% de en el 2019 perdón con el 54% de inflación y 36 puntos de pobreza y en el 2019 con casi 100 puntos de inflación y 40 puntos de pobreza hay una deuda de la democracia muy grande si uno mira los últimos 40 años de la historia argentina el promedio de inflación anual es del 64% hay una deuda muy grande de la de la democracia por corregir estas cosas ahora yo creo que estos problemas se arreglan con más democracia no con menos democracia con más democracia porque la democracia ante otras cosas te genera controles sociales que no le permite a un presidente hacer lo que se le da la gana yo me pregunto qué pasaría si yo hoy decidiera quitarle el 13% del sueldo a los jubilados como un día hizo Bullrich qué pasaría bueno terminaría como terminó Bullrich y de la rúa la democracia sirve de mucho también es un control para el que gobierna te iba a preguntar también al respecto querés humate dale porque te se me enfrió ya entonces tengo después preguntas puntuales de hechos concretos que quise saber porque nosotros diagnosticamos que no existe por decisión propia el albertismo y sin embargo el núcleo de discusiones al interior del frente de todos orbitó sobre personas que yo no sé si se definieron por justamente pertenencia o por no ser de otro bloque ordenado para mí un gran interrogante fue siempre vos hablaste hiciste toda una cronología de la negociación de la deuda qué pasó con Guzmán por ejemplo porque Guzmán de un momento a otro o sea Guzmán parecía resistir desde una posición albertista entre comillas y después cuando se fue fue como una suerte de prenda como un rechazo de los acreedores diciendo no esta no es la manera qué pasa ahí qué sucede en ese eso tenía que preguntárselo a Guzmán yo la verdad es que lamenté mucho el modo que que él dijo el gobierno digo esto y también digo que siempre voy a estar agradecido a Sergio Massa porque la verdad es que se hizo cargo en un momento muy difícil y la va llevando con muchas dificultades la va llevando sé del esfuerzo que le pone sé de la garra que le pone y la verdad es que tengo gratitud eterna a Sergio porque porque todo era muy difícil en ese momento muy difícil en ese momento hay que acordarse la oposición y los medios de comunicación ya estaban hablando de una asamblea legislativa que me iba a sacar del gobierno hay que acordarse hay que acordarse y si bien yo nunca pensé en eso hubo durante semanas insistentemente una prédica constante de los grandes medios y de la oposición en ese sentido Guzmán no sé no habrá resistido no sé lo que sí creo que no hizo bien lo que hizo cuando se delía y se fue y el modo que lo hizo y bueno y y la suerte de que Sergio 15 días después se pudiera hacer cargo de eso Silvina Batakis hizo un esfuerzo enorme también en el medio yo lo agradezco mucho siempre pero el trabajo de Sergio es un trabajo muy tan difícil tan difícil como como inesperado para él creo que no buscaba nunca hacer movimiento de la economía se hizo cargo se hizo cargo bien se hizo cargo con un buen equipo y las dificultades que nosotros estamos viviendo de inflación de pobreza no son resultado de Sergio es la economía con todas las dificultades que la economía tiene es lo que dice Biden yo sé que usted recibió una economía destruida de su predecesor eso pesa mucho y el trabajo de Sergio es un trabajo encomiable definitivamente a veces parece ser como si hoy por hoy hay una posición común en el frente de todos es que desde todos los sectores dicen Massa está haciendo un iba a usar de calificativo gran trabajo no sé si gran trabajo pero todos reconocen como el esfuerzo el laburo hoy por hoy ¿cuál es tu núcleo decisor o tu núcleo para tomar para discutir la realidad incluso ¿sabes por qué te pregunto? me acuerdo en su momento cuando agarrabas y decías parece otra vida un par de años pero decías bueno Cristina es una gran amiga yo siempre escucho su consejo esto que lo otro yo entiendo que hoy la relación no es fluida al menos o sea no me interesan ni detalles de eso pero ¿ha cambiado la configuración del frente de todos en su dinámica? o sea vos tenés un equipo chico en el que decís esto ¿es Sergio también por ejemplo o funciona más como islas? no 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 sé a mí siempre me inventan misas chicas en torno a mí tengo algo que creo que lo aprendí con Néstor más que que otra cosa que es ese manejo radial del gobierno o sea hablo con el ministro que tengo que hablar y resuelvo después hay gente con la que hablo más y le presto atención este a Agustín Rossi le presto mucha atención a Santiago Cafiero le presto atención a Gaby Cerruti le presto atención a Julio Vitaleo le presto atención a Vilma Ibarra le presto mucha atención pero si me decís cada cuánto se juntan a hablar no, qué sé yo Vicky a Vicky le presto mucha atención Vicky el tema social lo conoce a la perfección pero si me decís cada cuánto se junta no, qué sé yo no tengo idea no está programado así ¿no hay una orgánica de gobierno? no, el gobierno es una orgánica y ahí estamos todos pendientes y yo respeto mucho cada ministro o sea, yo no si hay que hablar de medio ambiente lo llamo a Juan Cabandi no dejo que otro hable y opine sobre medio ambiente no consulto a otro y si hay que hablar de obra pública lo llamo a Catopodi no dejo que otro opine lo consulto directamente y si hay que hablar de transporte lo llamo a Juliano y no dejo que otro opine por Juliano ahora, la verdad es que escucho mucho la verdad que además tengo funcionarios y dirigentes capaces con opinión y gente preparada con historia política y todas sus opiniones son valiosas para mí entonces ¿sabes por qué también me quedaba con la reconfiguración electoral post derrota de medio término? que eso fueron como, me parece que fueron los días más movidos de hecho ahora si bien hay discusiones no sé si tienen el nivel de no sé de hecho es una pregunta si tienen el nivel de algidez con el que tuvieron esos días de presentación de renuncias de parálisis de cambio de gabinete eso más o menos insisto o sea se fue transitando tiene que expresar un deglutido de una crisis en algún lugar algo tiene que cambiar puertas adentro o sea para mí no puede ser lo mismo si vos arrancás y decís no nosotros tenemos un diálogo fluido con Cristina con Massa con Axel con quien sea a cómo funciona ahora viste el frente de todos es como un gran enigma su interior su funcionamiento a quien representa a quien no políticamente yo ya la definición de representación general te la entendí pero internamente o sea se ha movido pendularmente eso bueno se ha movido más o menos pero la verdad es que cada uno mantuvo su espacio en el gobierno ¿qué te quiero decir con esto? yo sigo trabajando con todos los funcionarios que la Cámpora tiene en el gobierno yo sigo trabajando y la verdad es que no me dicen ellos no yo a vos no te contesto el teléfono porque no ellos siguen trabajando conmigo y siguen trabajando bien yo no no una cosa es la la disputa política electoral y otra cosa es el gobierno el funcionamiento claro si yo viera que alguno de ellos partió de la lógica del gobierno entonces diría bueno acá tenemos que revisar las cosas eso se vehiculizó un poco con lo de masa justamente como agarrar y decir resolvamos acá esta suerte de punto común no te entiendo la pregunta o corre por otro carril no te entendí la pregunta ¿a dónde querés llegar? al funcionamiento cotidiano vos decís no, no masa es el ministro de economía es un ministro con más responsabilidades tiene un tema muy importante pero es otro ministro simplemente es otro ministro mi amistad con masa data de muchos años lo acompañé muchos años cuando no estábamos con Cristina pero pero me parece que el gobierno funciona con una organicidad clara definida con diferencias políticas sí puede ser pero eso no es lo que más me importa ¿y qué es entonces cuando te piden una mesa por ejemplo? o sea para decirlo así trazando una diagonal en la conversación yo creo que lo que estamos ahora estamos todos convencidos que necesitaría una mesa para dar un diseño al proceso electoral que se viene y yo creo que eso hay que hacerlo eso creo que hay que hacerlo ahora ahora lo que no me pueden pedir es que que los que no me acompañaron en el en la decisión del fondo y me dejaron solo en el momento más difícil del gobierno con una pandemia acordando con el fondo me pidan resolver conmigo si la resolución más difícil la tuve que tomar solo bueno déjenme trabajar clarísimo vos fuiste en su momento autor de una frase esta ingeniería electoral que decías sin Cristina no se puede con Cristina no alcanza solo con Cristina no alcanza ¿no? esa ecuación en cuanto a votantes representación ¿cambió para vos hoy? no acá hacemos falta todos todos absolutamente todos todos por eso yo pido que sigan el consejo que me dio el papa antes de reaccionar contemos traguemos saliva y contemos hasta 10 porque lo que más quiere la derecha es que nos rompamos nosotros por favor y eso es lo que no podemos hacer hay una diferencia de preferencia de tiempos ¿no? en la discusión vos decís no me apuren hay algo o sea yo lo escuché además yo digo no me apuren porque la estrategia que estamos siguiendo la anuncié el 17 de noviembre del 2021 no es que yo me desperté una mañana de febrero de este año y dije no ahora vamos a las PASO no no lo dije allá con la plaza colmada no pueden decir que no estaban enterados que este era el plan lo escuchó todo el mundo yo no creo que la solución pase por sacar gente del escenario es como si alguien dijera no Cristina tiene que salir del escenario porque Cristina tiene que salir del escenario bueno eso judicialmente no lo están diciendo literalmente que Cristina salga del escenario a ver cuál es la pregunta ella dice enfrentar un proceso de prescripción de proscripción perdón de proscripción electoral no es literalmente que se baje el escenario hay sectores de la política argentina pidiendo que no compita bueno eso es la justicia no nosotros no nosotros yo lo último que haría es descalificarla Cristina es una dirigente política de envergadura y además creo que es injustamente condenada nunca haría eso nunca haría eso igual lo que a mí más me preocupa de Cristina y lo que más me interesa que la gente entienda no es el resultado proscripción de Cristina es la es la condena sobre una inocente eso es como gente de estado de derecho lo que más nos debe indignar yo cuando lo fui a ver a Lula preso lo fui a ver a Lula preso y salí cuando me preguntaron los medios dije vengo a reclamar por una persona que está presa y es inocente que es perseguida y es inocente y claro era claro que si Lula seguía preso no iba a ser candidato pero lo más importante era dejar en claro la inocencia de Cristina y nosotros lo que debemos dejarle claro a la sociedad argentina es hablar de la inocencia de Cristina Cristina es condenada con una con un relato judicial que no se condice con la realidad de lo que Cristina hizo esa es la verdad esto es lo que terminamos construyendo lo que terminamos hablando de la prescripción de Cristina y no de su inocencia y lo más importante es hablar de su inocencia si es inocente nunca estará prescripta bueno pero ahí tenés la materialidad de ser condenada ¿no? por eso mi rechazo a la condena porque es inocente pero es un rechazo a ver digo ¿qué es lo primero? la proscripción o la inocencia la inocencia es lo primero bien no yo lo que creo es que dos cosas creo y en realidad solo estoy relatando las mismas posiciones que he leído públicamente y en medios de otros representantes del Frente de Todos uno de los argumentos frente a la idea esta de reloj de arena ¿no? como que corre y uno pierde una posibilidad relativa frente al tiempo es gente que dice che yo voy a ser candidato si no me equivoco Scioli dice esto pero es a chequear porque no tengo certeza total Scioli dice yo soy candidato pero no competiría en una interna con el presidente ¿no? como que eso competiría en una interna con el presidente no, Daniel habló conmigo eso y yo le dije que me parecía perfecto que él se lance es que él participe él lo que dice es que él no quiere confrontar conmigo porque él siente que representa lo mismo que yo y entonces dice si vos sos el candidato vos sos mi candidato eso es lo que él dice pero yo lo que le he dicho es largate animate animate fijate fijate que eso soy porque lo que no hace es que representa hoy ¿quién lo sabe? porque finalmente su última aparición pública fue en el 2015 estuvo en el medio es un hombre popular es conocido esto no hay cabe duda pero su accionar política consistió en representar a la Argentina y muy bien que lo hizo en Brasil en un momento dificilísimo porque era un momento donde los dos presidentes no se dirigían la palabra y él lo hizo muy bien lo hizo de maravillas entonces yo le dije mirá largate fijate fijate hasta donde llegas urgite mandate obvio pero se lo diría a todos se lo diría a todos al que quiera hacerlo hacelo hacelo si yo lo que más quiero es que tengamos muchos candidatos eso es lo que más quiero vos o sea un poco lo que estás diciendo es quien quiera ser candidato que lance su candidatura ahora claro y no considerás que no bueno qué sé yo la idea de la interna contra el presidente no es inédito en el peronismo estoy presumiendo tu candidatura que es algo que no me decís si porque el peronismo tiene esa lógica verticalista y vos querés destruir esa lógica y claro porque no está más Perón pero no es está bien está bien ahora ahora perdón no es un poco romper el instrumento mismo perdón y Gioja no está compitiendo contra Uñac que es el gobernador en San Juan presidente distinto igual no no es un gobernador es un gobernador de una provincia es importantísimo no es lo mismo y quién le dice algo a Gioja quien lo está acusando de 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 algo o a Uñac lo está acusando de algo tenemos que terminar con esa lógica de que el que tiene la banda tiene poderes plenipotenciarios no no nos han dado la banda durante cuatro años el pueblo confió en nosotros durante cuatro años si queremos seguir tenemos que someternos al veredicto primero de los nuestros después de la ciudadanía general que compitan los que quieran competir y quiero aclarar si yo veo fortaleza en alguien que alguien represente el espacio mejor que yo lo voy a acompañar yo esta idea de que yo quiero ser candidato es una idea que han puesto yo quiero ganar la elección a ver si lo entendemos quiero ganar la elección con el mejor candidato o la mejor candidata que tengamos eso es lo que quiero yo soy un un engranaje más en todo esto me ha tocado ser el presidente es cierto pero soy un engranaje más soy un engranaje más ¿no crees que cualquiera de los candidatos posibles con el beneplácito de Cristina en una interna ganaría a cualquier otra posición? no creo eso porque esa es la pregunta o sea yo no creo en eso si no me estaría diciendo no hagamos nada que Cristina resuelva yo no creo eso o sea lo que tampoco perdón tampoco creo que el candidato del presidente con el beneplácito del presidente tenga ganada la elección tampoco creo eso no no pero lo estoy o sea aparto de la premisa de un análisis de hecho me baso en tu propio análisis hace cuatro años que es que sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza si eso lo traslado a hoy en una discusión de pasos de interna tengo muchas dudas de que bueno yo en el año 2017 cuando lo acompañé a Rondazo lo que queríamos era una paso eso era lo que queríamos no queríamos romper nada de hecho no rompimos fuimos con el partido justicialista y lo que queríamos era una paso o sea si hay algo que sí entiendo que se desprende de hoy es que de lo que podés dar garantía no es tu candidatura pero sí una paso eso ya está resuelto hay una ley que lo dispone eso me supera a mí sí pero una con paso que se usen digamos porque ese la paso no se usa pero qué mejor podría pasarnos que movilizar a toda nuestra nuestra militancia y saber generar un sistema por el cual podamos hacer que en las listas estén todos representados de acuerdo al porcentaje electoral que han tenido qué mejor es lo mejor que nos puede pasar vos ahí tenés una idea del legado por ejemplo o sea necesariamente si sos presidente creo que hay una porción del cerebro que piensa en el bronce o sea que piensa en qué dejo vos qué sentís que dejas por tu parte yo lo que siento es que creo que la gente a la hora de revisar la la presidencia nuestra lo que va a advertir es que fueron tiempos únicos en la historia y que de verdad los llevamos bastante bien para lo difícil que fue bastante bien y no no me gusta calificarme porque tampoco quiero sonar engreído lo digo esto de la mayor humildad yo sé que todo mi equipo puso todo de sí para que las cosas no fueran la tragedia que pudieron haber sido porque un un estado devastado como el que dejó Macri acordémonos que el ministerio de salud no existía que el ministerio de trabajo no existía que el ministerio de ciencia y tecnología no existía y en esas condiciones enfrentamos la pandemia yo creo que cuando a nosotros nos pesan mucho los 130.000 personas que murieron por el COVID lo que nunca tenemos en cuenta es que en la Argentina se enfermaron 11 millones de personas que fueron a los hospitales públicos y se curaron ese computo nunca lo hicimos y no estoy sumando los que se salvaron por la vacuna llevamos dado alrededor de 130 millones de dosis en la Argentina somos según dice la Organización Mundial de la Salud entre los países de más de 30 millones de habitantes uno de los que mejor inmunidad ha logrado y eso fue lo que nos permitió recuperar la economía seguir avanzando seguir creciendo eso nos permitió que hayamos tenido dos años consecutivos de récord de turismo en el verano este verano 22 millones de personas se movilizaron con bienes turísticos en enero y 13 millones en febrero 35 de los 45 millones de habitantes que somos y para decir algo porque si no siempre parece perdón y creo que hoy hablaba con un científico que está en Rosario que recibió un premio muy importante que como algo así como la antesala del Nobel por su trabajo por sus investigaciones en en la prevención del del embarazo a través del calcio en la mujer mejorar las condiciones del embarazo a través del calcio y otras enfermedades que me explicó él es un médico soy un abogado con lo cual no tengo el recuerdo exacto y estoy hablando con él permanentemente yo veo esos casos de científicos argentinos que triunfan y son reconocidos en el mundo permanentemente la calidad de nuestros científicos es extraordinaria el vuelco que nosotros dimos a la inversión científica es extraordinaria para no mentir es la misma importancia que le asignó Néstor y la misma importancia que le asignó Cristina y es inversamente proporcional a la desatención que le prestó Macri entonces yo insisto hemos hecho en estos años cosas increíbles 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 de las que no tomamos cuenta y yo creo que con a medida que nos vayamos acercando al momento electoral y los ánimos se templen y la gente pueda mirar un poquito más a la distancia pueda tomar perspectiva se van a dar cuenta que fue fue mucho lo que dimos y mucho lo que hicimos no fue todo lo que lograron lo que quisimos lo que logramos pero fue mucho lo que hicimos y mucho lo que logramos te iba a preguntar de hecho para adelante porque si uno siempre parece que está haciendo una suerte de disección de lo que fue y no de lo que puede ser me da lo he hablado acá esto con otras personas acá mismo a veces me da la impresión de que con la Argentina existe una suerte de diagnóstico dual que es por un momento es terrible 100% de inflación mira lo que es nuestra guita cada vez vale menos más empleo menos poder adquisitivo esa creo que es la ecuación más complicada que hay a mí me parece insoslayable y al mismo tiempo hay como una serie de posibilidades latentes entre el litio el gas esto que vos decís no termino de entender si tengo un mal pronóstico o un pronóstico de algo a punto de despegar y que se venga un ciclo de prosperidad para la República Argentina y se habla poco de eso también te lo quiero preguntar porque de tu discurso no se desprende al menos una negativa ni a ser candidato ni a representar al peronismo ni a lo que creas que hay que hacer qué es la Argentina que deberías hacer para adelante entonces lo primero que me gustó es esa descripción que hiciste de la Argentina de que está todo mal y de la Argentina está todo bien el otro día un expresidente español me dijo que somos un pueblo casi bipolar que pasa de la de la máxima alegría a la máxima depresión en cuestión de minutos y algo de cierto hay en esa conducta nuestra algo de cierto hay mira yo tengo la impresión que la Argentina que de hoy es una Argentina que se ha sembrado y que va a empezar a recoger frutos inexorablemente a partir del año entrante vos pensás que a mediados de este año vamos a tener terminado el gasoducto Néstor Kirchner ¿este año se termina? se termina en junio de este año si Dios quiera entre junio y julio eso va a significar que nosotros nos ahorremos miles de millones de dólares que hoy pagamos en importación de gas eso va a significar poder acumular más reservas ahora el excedente de gas que tenemos en Vaca Muerta en el momento en que nosotros terminemos de construir hay tres proyectos en marcha las plantas de liquefacción de gas para hacer el gas licuado y eso lo exportemos a Europa cambia totalmente la ecuación económica argentina o sea la Argentina vive permanentemente un proceso de estrangulamiento de divisas que es el momento en que crece porque cuando crece necesita insumos que tiene que importar y no tiene siempre la cantidad de dólares necesarios para poder pagarlo cuando crece mucho ese problema a partir de las exportaciones de gas que puede dar Vaca Muerta está terminado pero si eso le sumas la minería no solamente el litio la minería la Argentina está empezando a explorar cobre oro plata esto ya tenemos explotaciones pero se puede potenciar mucho litio somos con Chile entre Chile Argentina y Bolivia tenemos el 66% del litio del mundo somos la cuarta reserva del mundo nosotros tenemos ahí un potencial inmenso inmenso lo hablé el otro día con Biden porque ellos son el principal importador del litio argentino y yo le planteaba que quería que se instalen a hacer baterías para que podamos exportar baterías que es lo mismo que le pido a los chinos que también tienen una inversión grande en litio hagamos baterías y ya hay YPF a través de ITEC ya montó una planta piloto para producir baterías en Argentina eso cambiaría totalmente la ecuación económica porque ya el litio convertido en carbonato de litio y puesto en baterías el valor se multiplica infinitamente yo siento además que tenemos una gran oportunidad porque el mundo está demandando alimentos y si nosotros sacamos una vez por todas la famosa ley yo famosa porque ya la mencioné mil veces no sé si es famosa de agro bioindustrial de desarrollo agro bioindustrial que es una ley que están en diputados que promueve la producción industrial de alimentos y ya no para vender granos para alimentar cerdos en otros lugares del mundo o gallinas o pollos en otros lugares del mundo sino para alimentar seres humanos es una posibilidad inmensa que tenemos inmensa inmensa porque el mundo va a demandar alimentos va a demandar alimentos y Europa ha descubierto que no puede ya estar dependiendo de un proveedor ya no puede depender del gas ruso ni puede depender del trigo ucraniano necesita de otras fuentes ahí tenemos una gran posibilidad nosotros si el gasoducto lo terminamos rápidamente lo prolongamos la posibilidad de venderle gas a Brasil es otro gran proyecto porque Bolivia está en un proceso de declinación de su producción de gas entonces el gas que hoy Bolivia le vende a Brasil y que alimenta todo San Pablo ese gas lo tenemos que dar nosotros en el futuro con Chile ya tenemos un acuerdo para mandarle gas en firme es decir garantizarle exportación de gas permanentemente tenemos un gran una gran perspectiva para el futuro una enorme perspectiva para el futuro depende de quien gobierne ese crecimiento va a ser más o menos justo porque si gobiernan la derecha eso va a ser más riqueza de los poderosos si gobernamos nosotros tenemos que convertir esa riqueza en mejor distribución entre todos por eso yo creo que es tan importante que tengamos en claro el escenario que tenemos y el escenario que viene y me encanta que hablemos del futuro porque en verdad es de lo que más debemos hablar es de lo que más debemos hablar el flaco espineta tiene una frase en la cantata de puentes amarillos que dice no me vengan a hablar que todo el tiempo pasado fue mejor mañana es mejor tiene razón mañana es mejor porque el mañana lo estás construyendo hoy el pasado es inexorable pero el mañana lo estás construyendo hoy y nosotros tenemos esa construcción en nuestras manos lo hemos construido estos cuatro años con pandemia con guerra con sequía hemos construido las bases de ese desarrollo yo tengo mucha confianza en que la Argentina que viene es una Argentina que tiene 10 o 15 años de mucha prosperidad aunque no quiera la tiene el tema es cómo potenciamos esa prosperidad y cómo la distribuimos está bueno porque la verdad que de verdad no lo vos hablás en tantito oposición al respecto del relato yo tengo una diferencia yo creo que el relato es es vital o sea es hasta lo digo en términos de narrativa me parece que es por cómo si uno le asigna una carga peyorativa o no pero sin relato es como si uno partiera de una premisa de indefensión frente a las cosas o con un exceso de confianza en que los hechos hablen por sí solos que a veces y te puedo hacer una pregunta cuando vos dijiste que vos sentías que yo no ejercía el poder y yo te conté todo lo que hice ¿qué sentiste? yo sentí que hiciste una enumeración ordenada de actos que innegablemente ejerció el gobierno lo que yo me refiero es la otra cosa que te decía que es que siento que nunca se ordenó puertas adentro o sea siento que pero vos no estás adentro vos estás afuera yo la pregunta que te hago es no pero es percepción claro la pregunta que te hago es que vos estás afuera tu percepción cuando digo vos dijiste yo siento que el gobierno no ejerció el poder que no ejerció el poder exacto yo te digo hicimos todo esto sí y vos que sentiste yo sentí honestidad total la verdad primero te vi bien o sea agarré y dije ¡eh! bien ahí como que dije ¡eh! más de eso o sea esa es la primera respuesta y la otra tiene que ver con que yo puedo enumerar actos de gobierno también me parece que y no lo hice a lo largo de esta conversación lo puedo hacer puedo enumerar los actos que para mí dañaron esa investidura presidencial o ese ejercicio del poder claro que seguramente los hubo y yo creo que si yo hubiera construido un relato sí eliminaría esos actos exacto eliminaría esa realidad pero ¿y eso no es una estafa? ¡no! ¡eh! ¿cómo que no es una estafa? si yo te cuento la mitad de la verdad no te cuento la verdad depende porque yo entiendo que vos trabajas de esto y entiendo que defiendas el relato porque evidentemente tu tarea es también en la locución yo soy un fanático del relato en todas partes Alberto o sea te metiste con algo personal de mi parte yo amo los relatos pero de verdad creo que el relato tiene yo también amo los relatos es nada más lindo que leer la mejor novela lo que estamos hablando del relato en la política y pero también nosotros hacemos ese arte y esa política y ese relato al andar yo lo que digo es que es como este va a ser un pésimo ejemplo pero por suerte no soy presidente es como las armas nucleares sí como tener armas nucleares uno agarra y dice no bueno armas nucleares que que indeseable es eso uno lo que quiere es promover el desarme sí pero necesitas armas nucleares para sentarte en una mesa de discusión y que no te pasen por encima por ejemplo algo que creo yo yo creo que sin relato entras a la reunión con en vez de un fierro una banana básicamente entonces insisto esto son mis posturas personales no 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 la respeto la respeto lo que yo creo es en la enumeración yo veo una defensa es más ojalá pasara más seguido agarrar el ejercicio hice esto hice lo otro hice lo otro cuando yo hablo de daño del poder o no ejercicio del poder me refiero que quizás había una expectativa al respecto de tocar determinados intereses en esa puja de distribución de guita por ejemplo o el sector judicial del cual yo te escucho pero por ejemplo cuando hablas de eso que es lo que sentís que no hice que no hizo el gobierno en la puja de intereses por ejemplo te recuerdo que hace un año y medio mandamos la ley de la renta inesperada al congreso para que los que ganaron plata como consecuencia de la guerra aporten más que los otros lo hicimos y está ahí parado en el congreso el gobierno del frente de todos hizo el aporte voluntario de las grandes fortunas y ese gasoducto que te dije en gran medida está financiado con esa aporta digo porque a la hora de hablar de la puja distributiva si yo entiendo la puja distributiva que existe que es un problema que es una discusión entre los dueños de empresas los dueños los empresarios y los trabajadores pero a la hora de distribuir quiero discutir te lo todo porque te voy a contar algo si vos miras que porcentaje del PBI se destinó en los últimos 10 años de la Argentina antes de mi llegada vas a ver que el promedio es el 0,4% del PBI el promedio de mi gestión es el 1,1 casi lo multipliqué por 3 y eso que es eso es distribución del ingreso y la cantidad de obra pública que se está haciendo que es eso es distribución del ingreso cada uno de esos hospitales cada una de esas escuelas cada una de esas universidades cada una de las rutas cuando voy y veo llegar al tren que va de Buenos Aires a Mendoza después de 30 años ¿qué es eso? eso es distribución del ingreso cuando veo que el tren sale de Buenos Aires y termina en Rosario ¿qué es eso? eso es distribución del ingreso entonces una cosa es la puja distributiva que es una pelea entre empleadores y trabajadores y otra cosa es la distribución del ingreso nadie nadie no hubo ningún gobierno que en materia de social haya distribuido tanto como el nuestro en porcentuales del PBI en porcentuales del PBI desde que yo asumí me están anunciando que vienen los saqueos desde el día que asumí que diciembre se vienen los saqueos nunca tuvimos un episodio de esos pero no es porque la gente decidió no hacer saqueos o porque puse a la gendarmería en todos los en todos los supermercados es porque estuvimos muy presentes el gobierno nacional los gobiernos provinciales los municipios estuvimos todos presentes auxiliando a los más necesitados eso tenerlo claro lo desconcertante me parece es una distribución de ingresos en tus términos positiva con una sociedad cada vez más pobre porque la pobreza tiene que ver con lo que vos decías la pobreza se mide por el ingreso dinerario de una persona o de una familia ahí se mide la pobreza ahora esa familia capaz que no recibe el dinero pero recibe el auxilio de la iglesia de la escuela del comedor comunitario todo eso es finalmente sufragado por el estado y no es salario claramente no es salario claramente no lo es entonces por eso te digo hay un problema con la puja distributiva ahí tienes razón definitivamente por lo que te decía antes nos dejaron los salarios 20 puntos abajo y los que contratan contratan desde los puntos desde los 20 puntos abajo no contratan ni siquiera del cero contratan desde ahí abajo entonces los salarios están muy deprimidos claro que están deprimidos vienen deprimiéndose y que hago yo en el medio de la pandemia en el medio de la guerra tratar de que las paritarias vayan siguiendo la inflación hay una gran discusión también con lo de suma fija o pero el problema es que eso desordena toda la paritaria y el gran problema que tenemos no están los trabajadores formales están la cantidad de trabajadores informales que son muchos son millones porque ellos sí están fuera del sistema esos no cobran aguinaldo no tienen vacaciones no tienen obra social y son muchos ¿qué pensás de eso para adelante también? o sea porque hay muchas recetas que se dan o respuestas al mercado informal del trabajo hay gente que ve en eso un argumento para promover una flexibilización laboral que vaya más acorde a eso y hay gente que eso le parece una aberración cuando la economía crece el empleo crece tenemos 30 meses consecutivos de empleo formal de crecimiento del empleo formal 30 meses consecutivos ¿cómo fue que Néstor? ¿cómo fue que Néstor? ¿cómo fue que Néstor? en los 4 años y medio creó 4 millones de empleos porque la economía crecía si la economía crece y el empresario gana necesita además trabajadores y no tiene problema en pagarlos no tiene problema en pagarlos esa teoría que dice no si nosotros flexibilizamos y le quitamos derecho a los trabajadores entonces los empleadores van a tomarlos basta de mentiras muchachos cuando se flexibilizó la palabra flexibilización estuvo acompañada de la palabra emprendedurismo el secreto ahora es ser un emprendedor y el emprendedor era una persona sin derechos que se la jugaba sola que la peleaba sola que había perdido el aguinaldo que había perdido las vacaciones que había perdido las licencias que se la tenía que arreglar sola eso es una gran mentira es una gran mentira una gran mentira si la economía crece el empleo crece si la economía se frena la creación de empleo se frena si la economía se achica el desempleo crece está directamente vinculado a eso este año está previsto una contracción de la economía vos hablaste de dos años todavía no sé todavía no sé si va a haber una contracción lo que sí seguramente no va a ser no va a crecer es al ritmo que venía creciendo nosotros crecimos 10,3 o 10,8 en el 21 y crecimos 5,3 o 5,4 en el 22 casi 16 puntos en dos años bueno ese ritmo de crecimiento se va a desacelerar básicamente porque la sequía nos privó de un tercio de la exportación agrícola ganadera es eso así que es muy posible que eso se desacelere lo sé si se va a desacelerar al punto de no crecer pero que el crecimiento puede desacelerarse puede desacelerarse bien bien espectacular yo por lo pronto no es tan espectacular que se desacelere la economía me pareció espectacular hasta ahora el contenido de toda la conversación muchas gracias no era tan puntual muchas gracias quería hacer una pregunta de rigor a nivel equipo que es saber con cuánto tiempo contamos hace dos horitas que estamos hablando mirá wow viste vuela el tiempo sos divertido sos divertido vos no me di cuenta el tiempo viste y sos divertido y te si te insto a reconsiderarlo el relato yo sé que eso vos has asumido otra sos un profesional del tema así que lo voy a considerar soy un profesional exactamente lo voy a considerar no te quería preguntar cómo venías hasta acá cómo te sentías en esta conversación es plena pero llevamos media hora perfecto así el tiempo vuela en el método y después te quería consultar también a mí me da la impresión de que no hay muchos temas que no hayamos tocado pero siempre me parece bien preguntar si hay algo que vos digas no no de esto tenemos que hablar de esto me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar o comentar esta otra cosa hacerlo básicamente no yo creo que has tocado muchos temas y los has tocado bien con con mucho conocimiento del tema creo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención en la Argentina que viene a la a la educación al desarrollo de la ciencia y la tecnología creo que ese es un verdadero desafío en la Argentina no suficientemente entendido en la modernidad las sociedades ricas no son las que tienen petróleo mirá Nigeria mirá cualquier país africano nadan en petróleo están fundados en países fundados en lagunas de petróleo sin embargo tiene una extrema pobreza ¿sabes qué es lo determinante? que no tienen la tecnología para sacarlo eso es lo que los determina y eso les hace perder mucho de sus riquezas la Argentina necesita y además tiene con qué porque tiene una calidad humana en materia científica extraordinaria la Argentina tiene que explotar el desarrollo científico y tecnológico y tenemos que ser vanguardia en el mundo tenemos que ser vanguardia en el mundo y podemos serlo podemos serlo la verdad es que yo no dejo de asombrarme viendo lo que los argentinos hacen en materia de ciencia y tecnología en el mundo entero y en la Argentina lo que te conté de la vacuna COVID lo viví durante cuando empezó la pandemia por ejemplo ¿te acordás ese barbijo que todos usábamos que era de el Atom ¿no era? no, no se llamaba Atom ¿se llamaba Atom? el Atom Protect ¿no era? a mí me suena a ese que era de acá el que todos le decíamos el barbijo del Conicet el Violeta ese ¿te acordás? sí, sí la verdad es que tuvo el reconocimiento internacional se vendió a todo el mundo porque ¿qué habían detectado los científicos argentinos? que el COVID se moría con el cobre el virus del COVID ¿y entonces qué hizo ese barbijo? ponerle una lámina de cobre en el medio se asociaron a una pyme que confeccionaba ropa se cansaron de hacer barbijo para venderla al mundo había que buscar mecanismos de detección del COVID al mes la Universidad Argentina ya había hecho un sistema de detección temprana del COVID cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos un laboratorio con capacidad de hacer la prueba de si tenías COVID o no la prueba más larga no ese método rápido el Malbran el Instituto Malbran hoy tenemos veintipico de institutos en todo el país que están en condiciones de hacerlo básicamente porque le pusimos una máquina que es la que hace eso y antes no lo tenían porque nadie invertía en eso nosotros tenemos en el en el en el en el rafo en el rofo perdón en el rofo un una una máquina de protones para para atender problemas de oncológicos estamos terminando de construir la sala donde está la máquina porque es una máquina de de medicina nuclear esa máquina la trajimos de Bélgica la compró Cristina Macri la quiso volver a vender en Bélgica y no consiguió comprador y la trajimos nosotros y eso va a ayudar a mucha gente con sus problemas oncológicos la ciencia y la tecnología argentina es increíble increíble y que nosotros apoyemos al desarrollo científico y al desarrollo tecnológico es imperioso para pensar el país del futuro imperioso imperioso ¿sabes que le hizo fuerte por qué Noruega es fuerte porque yo siempre pongo el mismo ejemplo yo siempre decía que mis dos ejemplos eran Finlandia y Noruega y la verdad que quería ser muy muy novedoso con lo que decía hasta que escuché el reportaje que le hicieron a Perón en el 73 Timerman Villarruel y Maidana que está en YouTube y cuando le preguntan a Perón qué modelo de país él cree que debería seguir la Argentina dice Finlandia y Noruega ahora los noruegos descubrieron que tenían la segunda reserva de gas de Europa el primero Rusia pero la tenían en el mar y no sacaron el gas hasta que desarrollaron la tecnología para sacar el gas offshore como se llama hoy son los más expertos en búsqueda de gas offshore en el medio del mar con lo que sacan de gas construyeron un fondo soberano que es el fondo soberano más grande de Europa esa es la diferencia entre Noruega y un país africano nosotros tenemos que seguir el modelo de Noruega esa es la diferencia bien bien Alberto voy a proceder a presentar a nuestro equipo y cuando la gente esté mirando esto si ya lo dijimos va a ser el cumpleaños de Alberto Fernández así que si me acompañan mientras yo presento tenemos ahí si mandale nomás así resolvemos en simultáneo muchas gracias no gracias la verdad muchas gracias voy a terminar para que te dé un mate mientras también así disfrutamos de esto ¿cuántos cumplís? 64 64 mirá estás mucho más flaco sí vos estás con una rutina estás haciendo algo no dejé de comer lo que no se debe comer simplemente quieta mirá cuando yo llegué al gobierno tenía 5 kilos de más y en la pandemia sumé otros 5 kilos de más espectacular viene con todo esto ¿la aprendemos? sí, sí, sí así hacemos acá así termina de contar y en un momento cuando vi que la balanza estaba rozando el número prohibido me decidí y dije no, esto no puede seguir así y entonces ese día me acuerdo que almorcé con Vicky Tolosa Paz y me dice che Pepe está haciendo una dieta que bajó un montón ¿en qué consiste la dieta? puede comer toda la carne que quiera pero no puede comer hidrato de carbono no puede comer dulces y no puede tomar alcohol a mí el alcohol mucho me preocupaba porque no tomo el dulce sí me preocupó mucho y los hidratos creo que podía manejarlo pero me puse en la cabeza no voy a bajar de peso y lo hice y llevo bajado 13 kilos ¿13 kilos bajaste? ah, estás en tu peak performance entonces supongo que esto entonces es contrario a la dieta pero podemos hacer igual soplar la velita no afecta a la dieta no, no, no afecta y comer una puntita tampoco dadas las condiciones de lo que estuvimos hablando diría que consideré seriamente el deseo también mientras tanto y haciendo la previa voy a saludar y agradecer a Trinidad Rebord a Agustina Santoro a LaSus Leunda y a Tommy Cislián respectivamente hablando nuestro gran equipo de producción en sus múltiples funciones y creo que no me olvidé de nadie porque había hablado antes de nuestros patrocinadores con mucha responsabilidad y calidad así que habiendo dicho eso podemos hacer así y tenemos que que difícil esta velita es mucho más conceptual que otra cosa o hace algo no, ya se prende tiene que tener paciencia sos un impaciente soy un poco impaciente Alberto tenés razón ahí está bien ahí valió más mi relato que tu paciencia valió más de hecho tu tenacidad esperar 10 segundos que el relato que es lo que yo quería forzar bueno gente que tengo que cantarle yo susurrándole un feliz cumpleaños Alberto y nadie que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla Alberto que los cumpla feliz no se me ocurre mejor cierre para el método por favor así que tome cuando quieras estamos bien así que muchas gracias adiós gracias